Lo que quiero hacer es daros la bienvenida a todos y quiero comenzar por agradecer a todos los ponentes su participación. Tenemos aquí hoy presentes a Ángeles Marín, que es directora de la Oficina de la Estrategia de Movilidad Segura Conectada y Sostenible del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Tenemos también a Federico Jiménez de Parga, Coordinador General de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Y también se ha unido a nosotros hoy Ildefonso Pastor, que es gerente de Políticas Públicas de Uber España, Mariano Silveira, vicepresidente de Asuntos Públicos de Capify, Isabel García, directora de Operaciones en España de FreeNow, David Bartolomé, director gerente y de Desarrollo de Negocio de ShareNow. Lamentablemente, al final, se nos ha caído de la convocatoria José Ramos, presidente de la Ciudad del Taxi de Madrid, que por motivos personales a última hora no ha podido conectarse y unirse a este webinar. Y también tenemos a Arturo Pérez, director de AERIBE, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico. Y, por supuesto, también quiero agradecer la participación a los asistentes que nos están viendo a través de la pantalla. Me presento, para empezar rápidamente, yo soy Saúl López y trabajo en TNI como responsable de movilidad eléctrica. Os doy, por lo tanto, a todos la bienvenida a este evento, titulado Cómo avanzar hacia la electrificación del sector del taxi y las VTC, que organiza la Fundación Ecología y Desarrollo, más conocida como ECODES, y en el cual colabora la Federación Europea para el Transporte y Medio Ambiente, conocida como TNI por sus siglas en inglés, de Transport and Environment. Antes de dar paso a nuestro primer pronunciante de hoy, quisiera dar muy brevemente un poco de contexto a la cuestión de la electrificación de flotas del sector del taxi y VTC. La Agencia Europea del Medio Ambiente confirmó, en 2020, que hay más de medio millón de muertes prematuras al año en Europa por la contaminación del aire. En España son más de 33.000 muertes cada año y, además, hemos visto recientemente en prensa que Madrid acaba de ser señalada como la ciudad europea con más muertos prematuros por dióxido de nitrógeno. Así pues, la absoluta prioridad debe ser establecer un sistema de transporte cero emisiones que sea asequible y respetuoso con el medio ambiente, con el clima y con la salud de las personas. Esto pasa por incrementar el uso del transporte público, por andar más, por usar más las bicis y los patinetes, las soluciones de micromovilidad, los vehículos compartidos, todo ello con vehículos cero emisiones. Las flotas urbanas de taxis, VTC y también empresas de reparto tienen así una gran responsabilidad en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y de gases contaminantes, porque sus vehículos son los que más kilómetros recorren cada día en las ciudades como Madrid. Hemos estimado, a nivel europeo, una media de 60.000 kilómetros anuales para estas flotas por vehículo, frente a los 12.000 kilómetros por vehículo que recorrería un vehículo privado. Así, desde ECODES y TIENI estamos, por lo tanto, trabajando para impulsar a nivel nacional y europeo el compromiso de las empresas de VTC y del sector del taxi con la electrificación de sus flotas en el menor plazo posible. Sobre los compromisos que han adoptado unos y otros nos hablarán hoy ellos mismos a lo largo del evento. Pero tampoco hay que olvidar el importantísimo papel que las ciudades tendrán que desempeñar en el despliegue de una infraestructura pública de puntos de carga, sin la cual la electrificación de estas flotas no sería posible. TIENI ha calculado, por ejemplo, que en España se necesitan como mínimo 58.000 nuevos puntos de carga para 2025 y mínimo 300.000 para 2030. Así que antes de dar comienzo al evento, y ya con esto termino esta introducción, quisiera destacar dos elementos clave en cuanto a la movilidad sostenible con los que tenemos que contar en España. Uno, la obligatoriedad de establecer zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. Y dos, la fecha para el fin de la venta de vehículos con motor de combustión interna, fijada actualmente en 2040. Esta fecha es demasiado tarde, en mi opinión de CODES y de TIENI, pero esperamos que se pueda adelantar a nivel europeo. Estos dos elementos clave vendrán con la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y van a ser imprescindibles en el futuro de la movilidad en nuestras ciudades, junto con el despliegue de una red pública de puntos de carga. Así que ya sí, sin más dilación, damos paso a los ponentes que tienen mucho que contarnos. Recordar que el webinar está siendo grabado y que en breve quedará colgado en la página web de CODES, así que si alguien tiene algún problema con que difundamos el vídeo, por favor, nos lo indicáis después del evento. También recordar a todos los ponentes que somos muchos, tenemos poco tiempo, así que intentemos por favor ceñirnos al tiempo atribuido para cada uno. Empezamos ya. Es un placer dar paso a Ángeles Marín, directora de la Oficina de Estrategia de Movilidad Segura, Conectada y Sostenible, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Que esta me mutea, ahora sí, se me escucha, ¿verdad? Muchísimas gracias, Saúl, muchas gracias por invitarme a participar esta jornada y si me lo permitís me gustaría compartir con vosotros una presentación que me ayuda a hacer un poquito más visual lo que voy contando y a ver, creo que ya se está viendo. Pues muchísimas gracias, como digo, por la organización de este webinar, a ECODES, a TIANI, a todos los que participamos y desde aquí la contribución desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. A ver, he detenido unas pequeñas transparencias de contexto, pero ya lo ha comentado Saúl, el moderador, hablamos de un sector, el transporte y la movilidad que es esencial para nuestra economía, supone un porcentaje muy relevante, el 13% del gasto en los hogares, el transporte del día a día, supone más del 4,5% del PIB, si hablamos del impacto en la economía nacional, genera más de 800.000 empleos, pero sin duda tiene estos efectos o estas externalidades negativas que no son deseables, es el responsable de hasta el 40% de las emisiones de NOx, hasta el 75% en ciudades, es el gran responsable, y hasta casi un tercio, 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero, por tanto, esos son los grandes retos a los que nos tenemos que enfrentar. Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el diagnóstico que hacemos es que nos encontramos en un momento de transformación muy disruptiva de este sector, posiblemente esté ocurriendo en otros sectores de la economía también, pero en lo que a nosotros nos afecta, transporte y movilidad, tenemos por delante este gran reto, esta gran urgencia de descarbonización, de luchar también contra las emisiones contaminantes, tenemos por delante el gran reto, en este caso más oportunidad, que supone la digitalización y que también puede contribuir al objetivo de mejora ambiental, y luego tenemos el tercer gran reto, es esta tendencia demográfica a la mayor congregación, de alguna forma acumulación de personas en torno a las grandes ciudades que van dejando despobladas, ya no solo las zonas rurales, sino también estas ciudades medianas o pequeñas, y esto nos genera retos en la movilidad, tanto en estas grandes ciudades, con problemas de más congestión, de calidad del aire, etc., y también problemas para atender las demandas de movilidad en estas ciudades más pequeñas, porque es más complicado atender la demanda más dispersa. Entonces, ¿cuál es nuestro papel desde el Ministerio? Bueno, nuestro Ministerio, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, hasta hace poco más de un año se llamaba Ministerio de Fomento, yo creo que es el nombre que tenemos todos en la cabeza, el antiguo Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Fomento, que tradicionalmente estaba muy centrado en su actividad, en la provisión de grandes infraestructuras. Bueno, el cambio de nombre a Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, es toda una declaración de intenciones, de que ese ya no puede ser nuestro core de actuación, sino que tenemos que ampliar nuestras miras y hablar de políticas de movilidad, de construir en este país una auténtica política de movilidad y transportes, ligada a este cambio de paradigma, a una movilidad, entendiéndola en sentido amplio, entendiéndola su vertiente medioambiental, sus consecuencias en la energía, sus consecuencias también en la I+, en la digitalización, es decir, y en la movilidad del día a día de los ciudadanos. El problema no es la construcción de infraestructuras per se, sino la construcción de infraestructuras en tanto, es una de las patas que puede dar una solución a esas necesidades de movilidad que tenemos los ciudadanos o las mercancías, si hablamos de transporte de mercancías. Otras soluciones son la digitalización o las actuaciones en materia de mejora medioambiental. Entonces, si nos centramos ya en movilidad urbana, ¿cómo vemos desde el Ministerio esta movilidad urbana? Lo primero que tenemos que entender es que el Ministerio no es, por supuesto, el principal actor. Cuando hablamos de movilidad urbana, los principales actores son, sin duda, los ayuntamientos. Desde el Ministerio lo que tenemos es vocación de aportar y de sumar, entendiendo perfectamente el pleno respeto al reparto competencial. Por tanto, tenemos una visión de cómo nos gustaría ser esta movilidad urbana y lo que ponemos es nuestra disposición, a disposición del resto de administraciones, las herramientas o el valor que podemos aportar desde el Estado, desde el Ministerio, con esta perspectiva estatal. Entonces, ¿qué visión tenemos? Nos gustaría esta movilidad urbana centrada en el transporte público, como columna vertebral que vertebre realmente el transporte y la movilidad en las ciudades. Nos gustaría fomentar o cómo impulsar la reducción del uso del vehículo privado, por ser más ineficiente y por tener más externalidades que la movilidad en transporte público. También, por supuesto, dar alternativa al vehículo privado a través de la movilidad activa. Ese andar, ese ir en bici, que no solo tiene, por supuesto, cero emisiones, sino que además contribuye a la mejora de nuestra salud por el ejercicio físico. También tiene un papel que jugar como complemento al transporte público en los esquemas de movilidad compartida, que permiten una utilización de los espacios o de los recursos más eficientes. Y, por supuesto, tiene que ser una movilidad inclusiva, una movilidad para todos, desde el punto de vista de la accesibilidad, para personas con cualquier tipo de discapacidad, pero también inclusiva en el ámbito económico. Un transporte accesible a todas las capas, a todos los sectores de la población y que no resulte inasequible por problemas económicos. ¿Cómo logramos eso? Pues creemos que una herramienta o un camino interesante es la integración, tanto la integración física como digital, porque mejora la experiencia de usuario de este transporte público que ponemos a su disposición. Es decir, una mayor intermodalidad, que puedas ir a lo mejor con un vehículo, en un momento un patinete, para esta primera trama del transporte, después cojas un autobús y después lo complementes con una bici de alquiler. De alguna forma, construir una cadena sencilla y sin costuras que nos permita ir de origen a destino con esta intermodalidad. Y también con una integración en lo digital. Estos sistemas de movilidad como servicios, estas aplicaciones que nos permiten hacer y planificar ese viaje sin costuras, de alguna forma sin interrupciones o de una forma sencilla para el usuario. Indispensable, lo que ha comentado también el moderador, en cuanto a la implantación de zonas de bajas emisiones, que van a ser obligatorias para todos los municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Creemos que es la herramienta fundamental para avanzar en esta movilidad urbana sostenible y respetuosa con la salud y el medio ambiente. Y también importante el tema de la distribución urbana de mercancías. También lo ha comentado, es uno de los grandes retos con el auge que está teniendo el comercio electrónico, los envíos a casa desde los supermercados, desde las temas de proximidad y hacer un enfoque también ligado a este crecimiento que se tiene la distribución urbana de mercancías y a cómo hacerlo más sostenible en las ciudades. Entonces, ¿cómo podemos hacer frente a estos retos desde el Ministerio? Bueno, lo primero de lo que nos hemos dotado es de dos herramientas estratégicas. La Agenda Urbana Española y la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada. La Agenda Urbana responde a los retos de la ciudad entendiendo tanto el urbanismo como la vivienda como la movilidad, es uno de sus patas, y la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada que atiende a todos los retos de la movilidad y el transporte, transporte aéreo, transporte marítimo con una visión muy amplia y también incluye una parte de movilidad urbana. Por eso los dos documentos tienen una parte en común que estamos coordinando. Esta Estrategia de Movilidad está disponible para quien la quiera consultar en la web esmovilidad.misma.es Ahora mismo se recoge en lo que hemos llamado un documento para el debate que fue una primera propuesta que hacemos desde el Ministerio, en la que dividimos la Estrategia en nueve ejes estratégicos, como veis en la pantalla, que se viene a su vez en hasta 150 medidas concretas, en las que el Ministerio a veces es la principal actor y a veces no, porque como digo, nos metemos en ámbitos que no son nuestra pura competencia y lo que buscamos es una colaboración con otras administraciones, con otros actores del sector privado, con universidad, etcétera, con otros agentes. Por eso este documento, para el debate, ha sido sometido a un proceso de participación pública muy ambicioso que ha estado abierto en el tercer trimestre desde septiembre de diciembre de 2020. Hemos recibido muchas aportaciones, hemos participado en muchos eventos, le hemos dado mucha visibilidad y ahora estamos en el proceso de recabar todas esas aportaciones de cara a presentar el documento final de lo que va a ser la Estrategia 2030 de nuestro Ministerio. Otra de las grandes instrumentos, es decir, tenemos la Estrategia y el segundo gran instrumento del que nos vamos a dotar es la nueva Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, que actualmente está en fase de redacción de su anteproyecto, de su primer borrador. El gran enfoque de esta ley, que ahora mismo estamos trabajando en ella, es entender la movilidad como un derecho, un elemento de cohesión social y también una palanca para el crecimiento económico. Es decir, la movilidad se entiende como un derecho del ciudadano. El ciudadano y la movilidad cotidiana, la movilidad del día a día, tienen que estar en el centro de la toma de decisiones. Esta ley queremos que sea un resultado de la participación y escucha activa de toda la sociedad. Para ello hemos hecho un trámite de consulta pública previa a todo el sector, a todos los interesados. Le hemos dado un plazo muy amplio desde julio hasta noviembre y hemos recibido más de 300 aportaciones, que son muchísimas y tenemos en cuenta que no se ha publicado ningún texto, solo se ha dicho que vamos a regular estos temas. Y ya hemos recibido 300 aportaciones de empresas, de asociaciones, de todo tipo de interesados, dándonos su visión de cómo debe ser esta movilidad, que ahora estamos teniendo en cuenta de cara a la elaboración de este primer borrador. Este primer borrador, luego lo comentaré, pero queremos llevar a poder tener el borrador terminado en torno a marzo o abril de este año, llevarlo al Consejo de Ministros y a partir de ahí tendrá otro trámite de consulta pública donde todos los interesados podrán ya hacer aportaciones sobre la propuesta de texto. ¿Qué puede regular esta ley? Por ejemplo, que tengan impacto en la movilidad urbana, pues ordenar los instrumentos de planificación que tienen los ayuntamientos y los municipios en materia de movilidad sostenible. Ordena también los sistemas de financiación del transporte público, la financiación que se aporta desde el Estado. Aspectos como las campañas de sensibilización que podemos lanzar desde el Estado. Crea un sistema de gobernanza que nos permita coordinar de manera efectiva a las tres administraciones, ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado, para que todos vayamos a una y compartamos datos y seamos capaces de diseñar políticas eficaces entre los tres. Avanzamos hacia una fiscalidad verde, avanzamos hacia una digitalización del transporte. Estos son los aspectos que se están incluyendo. Por tanto, tenemos la estrategia, tenemos la ley y a partir de ahora, de los próximos meses, se está hablando muchísimo del plan de recuperación de los famosos fondos europeos, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que ya ha salido publicado el documento que veis en la pantalla, que tiene como pilares la España verde, España digital, España sin brecha de género y la España cohesionada e inclusiva. Pues bien, este documento, que es la propuesta de España para la utilización de estos fondos europeos, se divide en 30 componentes y el primero de ellos, para que es una muestra de la relevancia, el primer componente incluye este plan de choque para una movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos. Este primer componente va a ser liderado por el Ministerio de Transporte y Humanidad y Agenda Urbana en colaboración con MITER, con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Los principios que nos marca Europa para la inversión de estos fondos es que hay que invertir rápido, son fondos que se van a consumir en muy pocos años y es prioritario invertir bien, no podemos equivocarnos en las aportaciones en las que tenemos estos fondos, por lo tanto, tenemos que financiar proyectos maduros, proyectos que realmente sean transformadores, que como país nos permitan colocarnos gracias a estas inversiones en mejor posición, en una posición más competitiva, en una posición más sostenible y donde el ciudadano al final pueda notar la efectividad de estos recursos. No podemos equivocarnos en el uso de estos fondos, buscamos proyectos realmente transformadores y los objetivos son precisamente el apoyo a la creación de estas zonas de bajas emisiones, el objetivo de este plan de choque que contaba, la creación de zonas de bajas emisiones y la transformación del transporte público hacia un modelo más sostenible y más digital. También otros objetivos como el impulso del transporte ferroviario por ser más sostenible o inversiones para digitalizar toda la cadena de valor de transporte. Aquí están otra vez de nuevo los objetivos y el que más relevancia puede tener para el tema que abordamos hoy es el último que veis en la pantalla, esa aceleración de la penetración de la movilidad eléctrica a través de medidas de apoyo tanto para la adquisición de vehículos eléctricos como para la instalación de puntos de recarga. Esta línea del plan se prevé que esté gestionada por el Ministerio de Transición Ecológica. ¿Y dónde estamos? Próximos pasos ya para terminar. Pues esta estrategia de movilidad, como digo, tenemos a disposición un documento para el debate que se ha estado debatiendo este último trimestre del año. Ahora estamos recogiendo todas las aportaciones recibidas y esperamos poder presentar un documento final al Consejo de Ministros para su aprobación como estrategia definitiva, como hoja de ruta para nuestro Ministerio en torno al segundo trimestre y tercer trimestre del año. Esta ley de movilidad y financiación del transporte tenemos ya un grupo interministerial trabajando con varios ministerios, estamos ultimando el primer borrador y esperamos elevarlo al Consejo de Ministros en torno a los meses de marzo o abril, en todo caso dentro del primer semestre de este año y a partir de ahí saldrá al público de nuevo para comentarios y este componente uno de los planes de recuperación de estos fondos europeos está actualmente en fase de diseño, todos los ministerios estamos trabajando en diseñar este plan y algunos ministerios han sacado ya manifestaciones de interés para sentir el pulso, las necesidades que nos expresan los distintos sectores y estamos ahora mismo en fase de construcción pero es algo que va a ir muy rápido y en los próximos meses ya deben publicarse las primeras convocatorias de ayudas. Y hasta aquí mi intervención, disculpad porque seguro que me he comido un poquito más del tiempo y a vuestra disposición después para la ronda de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti Ángeles, no pasa nada por el tiempo. Antes de pasar con la siguiente intervención solo quiero recordar brevemente a los asistentes que si tenéis preguntas podéis ver aquí abajo en la pantalla más o menos sobre el centro una sección que pone Q y A questions and answers vamos, preguntas y respuestas ahí es donde podéis dejar escrita vuestra pregunta y de esa de las que tengamos ahí y al final seleccionaremos las más interesantes para poder intentar contestarlas. Y nada, ahora quiero dar paso a Federico Jiménez de Parga que es el coordinador general de movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Adelante Federico. Hola, ¿qué tal? ¿Podemos polemizar sobre las intervenciones o cada uno cuenta lo que considera y lo voy a conseguir es porque hay dos cosas? Primero, es que es una cuestión jurídica, o sea, el derecho a la movilidad obviamente no está contemplado como un derecho fundamental, se está contemplando el derecho a libre circulación de personas, como sabéis en el artículo 19 de la Constitución. Lo que pasa es que ahora se ha pasado a un siguiente estadio que se considera que el derecho a la libre, a la movilidad no es un derecho que configura en cierto modo que va más allá de la libre circulación de personas porque, a fin de cuentas, lo que haces es configurar muchos derechos fundamentales. Es decir, para entendernos, como bien dice Ángeles, es fundamentalmente el hecho de no tener una libre circulación de personas, el hecho de tener un impedimento a la movilidad afecta de manera muy directa a otros derechos fundamentales como el derecho al trabajo, el derecho a tener una vivienda digna, el derecho a la sanidad porque, a fin de cuentas, lo que haces es limitar por una escasa o complicada libre circulación o movilidad de las personas, lo que haces es configurar o desconfigurar para entendernos. Ese derecho fundamental que va más allá de la libre circulación de personas sino que es configurar los derechos fundamentales de una sociedad moderna, competitiva y sostenible como es la misma. Eso quería decir. En fin, yo creo que, desde el punto de vista jurídico-político se ha dado un paso más allá y se amplía lo que consideramos históricamente en los que estudiamos un momento de derecho en la libre circulación va más allá. Es un derecho mucho más amplio. Y en cuanto a... Si queréis, centramos un poco lo que es... Porque yo tuve entrevistas hace dos semanas en este mismo foro. Hablamos un poco... Nos centramos un poco en lo que es el ámbito específico que es la movilidad en cuanto a veces de taxis o queréis explique yo lo que estamos haciendo en el ayuntamiento en cuanto a modificaciones de las ordenanzas tanto de movilidad como la de regulación del taxi o queréis que lo centremos en ese ámbito que específico que es el del taxi y el de las VTCs como consideréis. Sí, yo creo que sería más interesante ceñirse un poco más al contexto de estas flotas urbanas como las flotas de taxis y de VTCs. Hablo como yo encantado de adecuarme a lo que considera más importante. Bueno, en el ayuntamiento somos conscientes de que efectivamente la movilidad en los vehículos de auto-taxi está cambiando de manera radical a medida que se va consiguiendo desde el bus para el tecnológico una mayor autonomía de eficiencia de esos vehículos. Históricamente la experiencia de adecuación es que cuando se sacó a través de un decreto de subvenciones una subvención específica para los taxis eléctricos pues la acogida fue muy escasa. ¿Por qué? Porque efectivamente los vehículos hace escasa 22 o 3 años la autonomía que podía requerir un vehículo destinado al taxi no cumplía con las exigencias del sector. En Madrid un taxi lleva a cabo diariamente 200 kilómetros de promedio. Por tanto, la autonomía de las baterías no era suficientemente interesante como para que los taxistas pudiesen ceñirse y dedicarse a... Usablemente lo recordar una sola persona que se adevió a esa subvención y luego dejó de utilizar ese tipo de vehículos. Como ha variado considerablemente las nuevas tecnologías y las autonomías fundamentalmente de los vehículos eléctricos nosotros lo que hemos hecho ha sido este año sacar una línea de subvenciones de un decreto del Ayuntamiento en el que destinamos 2.747.000 euros para la renovación de frotas de taxi tanto taxis eléctricos como ecológicos. Y en esa línea de subvención lo que hemos dado ha sido a 9 vehículos de taxi eléctricos o sea hemos destinado una parte de la subvención a 9 personas que se interesaban en la adquisición de taxis eléctricos. Como está cambiando de manera considerable las nuevas tecnologías como sabéis hay nuevas empresas o empresas históricas que han sacado nuevos tipos de vehículos eléctricos vamos a llevar a cabo una línea de subvención de los próximos tres años dedicada específicamente tanto a la adquisición de vehículos eléctricos como a la adquisición de vehículos ecológicos. En concreto el año 21 este año vamos a sacar una subvención de 3 millones de euros ampliables a 5 para adquisición tanto de vehículos eléctricos como de vehículos eco. En nuestra proyección histórica y cuantificable hemos considerado que casi con toda seguridad aunque se puede modificar luego esa subvención los taxis eléctricos que podrán ser subvencionados a la red de subvención este año serán en torno a 10 eso no significa que solo demos una subvención a 10 taxis sino que nuestra perspectiva nuestra proyección histórica es que esa subvención será utilizada únicamente por 10 taxistas probablemente si son más no tenemos ningún problema en pasar esa acción lo preocupante del asunto bueno preocupante tampoco pero en fin lo curioso del asunto es que esa subvención de los 3 millones en asambleas a 5 es que solo supondría para la flota de taxi en torno al 0,48% o sea solamente un taxi o sea lo más de los taxis que no se empujan ahí sean eléctricos y en cambio ecos serían 1.600 los vehículos que tuviesen ese tipo de tecnología y supondrían el 76% de las flotas de taxi esa misma línea esa misma proyección es que la vamos a mantener el año que viene el año 22 y el año 23 con unas cuantías muy parecidas lo que he dicho antes entre 3 millones ampliables a 5 eso en cuanto a lo que es el sector del taxi el sector de las VTC eso lo partimos de la base que esa vamos a dar a través de una subvención directa a los vehículos particulares y en ese como el espectro es mucho mayor porque no solamente son las VTC sino también los particulares el año que viene daremos este año gastar 4 millones de euros para la renovación de flotas tanto de particulares como de empresas y el año que viene daremos en torno a 15 y el siguiente también 15 millones por tanto son cuantías bastante elevadas o elevadísimas en el punto de vista porque somos conscientes que a fin de cuentas la movilidad en este tipo de vehículos está cambiando de manera radical el sector del taxi ha hecho un esfuerzo un sobreesfuerto a lo largo de los años para tener unas flotas ecológicas y sostenibles pero partimos de la base de que gracias a las nuevas tecnologías ese esfuerzo se va a ver compensado con la adquisición de vehículos fundamentalmente ecológicos y eléctricos ojalá ojalá pero no se equivoquemos en estas proyecciones de las preceptivas y la adquisición de vehículos eléctricos sea aún mayor de los 10 que he citado anteriormente porque a fin de cuentas ahora la tecnología permite sin duda alguna que las baterías cubren más de los 200 quimbros que llevan a cabo los excesos todos los días y esa es nuestra voluntad nuestra proyección de la preceptiva y si queréis que os aclare algo más pudieron lanzar antes de eso muy bien muchas gracias posiblemente luego en las preguntas pueda surgir alguna más así que por ahora vamos a escuchar a Cabify vamos a escuchar a Mariano Silveira vicepresidente de asuntos públicos de Cabify adelante Mariano hola buenos días a todos muchas gracias Saúl gracias por la invitación y por ofrecernos la posibilidad de compartir nuestra visión y en qué estamos trabajando entonces bueno obviamente no puedo estar más de acuerdo con lo que ha comentado Ángeles Federico y lo que has mencionado tú al principio esto es un desafío que nos involucra a todos no solamente como usuarios que deberíamos ya estar pensando en un consumo más responsable a la hora de elegir alternativas de movilidad sino también como sector público sector privado y como realmente actores relevantes en la movilidad y que todos compartimos en definitiva el mismo desafío sabemos que hay una movilidad que no es sostenible que es el amplio uso y la dependencia del uso del vehículo particular y entre todas las demás opciones de movilidad masivas públicas discrecionales individuales públicos privadas da exactamente igual al final todos compartimos ese desafío y entre todos deberíamos poder potenciarnos aún más para poder ser alternativas reales para que esas personas que hoy sí o sí dependen exclusivamente de su vehículo particular tengas más opciones está demostrado que cuando una persona elige una alternativa porque le cuadra en base a sus expectativas esa persona deja su vehículo en su caso directamente ni siquiera se plantea comprar uno y a partir de ese momento empieza a utilizar no solamente esa opción que le llevó a tomar esa decisión sino sobre todo todas las demás puede ser el autobús un patinete la bicicleta ir andando el taxi lo VTC etcétera entonces creemos que estamos todos en la misma y ojalá podamos realmente trabajar mucho más unidos y juntos en este desafío en cuanto a voy a tratar de ir ordenado en cuanto a las expectativas que tenemos y entendemos que son palancas que realmente harían que esta transformación se diera lo antes posible la primera y fundamental que esto sí le afecta más a Ángeles se trata de un poco de hablamos de que las inversiones que se necesitan para transformar miles de vehículos en vehículos eléctricos son enormes no solamente los vehículos sino también la infraestructura necesaria los modelos operativos hay que cambiar muchísimas cosas respecto de cómo se viene utilizando hoy la movilidad y para eso fundamentalmente lo que necesitas es estabilidad jurídica seguramente Ángeles ya habrá revisado esas más de 300 aportaciones a la ley de movilidad sostenible y muchas de ellas coinciden en que lo que se pide es seguridad jurídica armonización estabilidad y es lo que claramente no ha pasado en los últimos años creo que es una una etapa pendiente y que realmente seguiremos poniendo ahí el hombro a todas las compañías para poder realmente ofrecer ese diálogo esa conversación y esa estabilidad jurídica han habido muchísimos cambios siguen habiendo cambios siguen habiendo regulaciones sin sentido y creemos que se puede hacer un esfuerzo mucho mayor para poder dar estabilidad que es lo que va en definitiva fundamentalmente acelerar todas estas inversiones que estamos todos esperando poder hacer pero si tu horizonte de proyectos no tiene más de un año y medio o dos es complicado pensar en inversiones que se piensan a 10 años o incluso más entonces aplaudimos la ley de movilidad sostenible realmente del ministerio de transporte y movilidad género urbana la aplaudimos realmente es más que necesaria se está gestionando realmente muy bien con una apertura un diálogo y realmente ojalá que podamos seguir aportando valor y que sea algo realmente transformador y que se cumplan todos esos objetivos que comentaba Ángeles por supuesto también la ley de cambio climático y transición energética porque esa obligación o esa imposición de que para esos municipios de determinado rango de habitantes se exija que exista una zona de bajas emisiones va a acelerar todavía más la utilización o digamos el evitar esos vehículos particulares el problema es que ahí nos daremos cuenta de que cuando esos vehículos empiecen a circular o a no circular no habrá alternativas suficientes entre todas las que están disponibles para poder cubrir esa demanda eso tenemos que ser conscientes y eso nos hace reflexionar que realmente hay gente que todavía piensa de que esto digamos somos muchos y luego estamos los que pensamos que somos realmente muy pocos y que necesitamos 10 o 20 veces más alternativas de movilidad para poder cubrir esa demanda que se va a venir en cuanto a la movilidad el movilidad o las plataformas de intermediación que es a lo que nos dedicamos desde Cabify por supuesto claramente aportan un valor de eficiencia un valor de poder realmente que quizás es el principal valor que aportamos el poder acompasar las curvas de demanda de movilidad o sea miles de personas por hora en las ciudades que están buscando y que tienen necesidades de movilidad y que esas necesidades se ven afectadas por infinidad de variables ni hablemos de la pandemia la lluvia el tráfico cualquier necesidad digamos afecta drásticamente estas necesidades y sobre todo la curva de oferta en definitiva es clara esa necesidad el secretario de Estado lo ha mencionado pero sabrá muchas veces esa intermediación es clave para poder realmente equilibrar lo mejor posible esas curvas de demanda y de oferta porque cuando no están equilibradas es donde se dan las ineficiencias o una bajísima calidad en el servicio percibido de parte del usuario o una clarísima falta de rentabilidad del lado de los proveedores de servicios de movilidad porque o llegan tarde o llegan mal o tienen una capacidad ociosa o tienen una distancia enorme de recorrido en vacío y el secreto está el desafío está en cómo podemos acompasar ambas curvas para que se muevan en paralelo la única herramienta posible que permite hacer eso es la tecnología y es hacia donde tenemos que ir entonces en donde los usuarios y los proveedores de servicios de movilidad se encuentran es en esa intermediación dentro de esas plataformas y realmente es donde se puede potenciar la accesibilidad se puede potenciar la inclusividad para que las personas que hoy recordamos que en España hay más de 2 millones de personas con discapacidad hay personas ciegas sordas personas mayores que no encuentran alternativas salvo una o dos y tenemos que ampliar mucho más el abanico y el espectro de alternativas y bueno y ya entrando en el tema para finalizar y no alargarme mucho más en cuanto a taxis y VTC y la electrificación hoy en el caso de Cabify y todos los vehículos que están conectados a nuestra plataforma que esto se da prácticamente en todas las VTC más del 50% ya son eco o cero ha habido un avance bastante importante bastante relevante y los que no son eco cero son vehículos de última generación que en comparación con la media del parque nacional que eleva a los 10 años ya de por sí el consumo y las emisiones son muchísimo más reducidas en este caso nosotros como Cabify si estamos muy orgullosos ya es el tercer año consecutivo que somos la primera y única plataforma que en todo el mundo somos 100% neutros en carbono ya desde 2018 compensamos el 100% de las emisiones que se generan por los millones de viajes que hacemos en más de 100 ciudades ya sea con taxis o con VTC hemos compensado más de 300.000 toneladas de CO2 y lo seguiremos haciendo ese es nuestro primer compromiso el primero en realidad es el de la eficiencia ser una alternativa que busca el ofrecer más alternativas de movilidad de micromovilidad bicicletas patinetes motos eléctricas y además de taxis VTC pero sobre todo ese compromiso en el que estamos abordados ahora es el de seguir siendo 100% neutros en carbono es realmente un desafío enorme el poder medir poder dar la trazibilidad y poder realmente ofrecer esa alternativa de movilidad y también hemos hecho público un compromiso realmente muy importante que es que todas las alternativas de movilidad que ofrezcamos en España en 2025 serán 100% eléctricas o sea cero emisiones sobre todo implica a los taxis VTC que estén conectados a nuestra plataforma tenemos esa expectativa realmente muy ambiciosa de poder cumplir y por qué decimos muy ambiciosa porque como decía realmente recién Federico y mencionaba Ángeles hay muchísimos desafíos pendientes desde el punto de vista de autonomía los taxis hacen 200 kilómetros las VTC hacen muchos más es todo un desafío salir por la mañana a conducir y saber que al mediodía ya te estás quedando prácticamente sin carga y no tener dónde recargar entonces la recarga domiciliaria es clave y es la única alternativa disponible pero no es la digamos no solamente alcanza con esa en algún momento va a haber necesidad de una recarga muy muy rápida en algún punto y esa infraestructura hoy no existe y no hay muchos visos de que vaya a existir de forma masiva en las ciudades y hablo de forma masiva para que en el caso de Madrid por ejemplo más de 20.000 vehículos taxis y VTC puedan ser eléctricos necesitaríamos varias decenas o varios miles de cargadores ultra rápidos y hoy no hay no digo no hay ninguno pero hay realmente muy pocos entonces los fondos europeos son una oportunidad la alineación en esta conversación es otra oportunidad creo que digamos el error ha sido hasta ahora el financiar al usuario particular en la adquisición de vehículos eléctricos los planes MOVE son muy buenos pero al final pensemos que los vehículos que estamos buscando financiar se utilizan solamente el 3% del tiempo entonces realmente la prioridad absoluta debería estar destinada y todos los recursos deberían estar destinados a los vehículos de alta tasa de utilización y ahí entran los taxis las VTC las flotas de empresas los vehículos de policía de fuerza de seguridad los vehículos de reparto última milla todos esos vehículos que tienen un 10, 20, 30 hasta un 60% de tasa de utilización deberían ser prioridad absoluta y los esfuerzos en incentivos y subsidios deberían ser mucho mayores de los que han sido hasta ahora ¿por qué? porque al final esos miles de vehículos harán que el flujo de fondos de demanda de energía eléctrica hará que las compañías de energía eléctrica que son las que tienen que hacer las grandes inversiones de infraestructura la hagan hoy no la hacen porque es una inversión terriblemente deficitaria instalar miles de millones de euros en infraestructura de recarga cuando nadie la va a utilizar entonces esto es el perro que se muere la cola nunca empieza entonces el punto de inicio en el cual se activaría todo el ciclo de inversión demanda inversión demanda son los taxis las VTC las flotas de empresas y demás hay que empezar por ahí y realmente hay que hacer mucho más esfuerzo de lo que se hayan hecho hasta ahora ojalá que esto se pueda potenciar lo antes posible muchas gracias muchas gracias Mariano por tu intervención ahora le tocaría el turno a Ildefonso pero Ildefonso te pido perdón primero voy a hacer una excepción a la estructura que habíamos planeado porque como Federico tendrá que irse más pronto porque tiene otros compromisos he visto que hay alguna pregunta por aquí interesante para ti entonces te la voy a plantear ahora bueno realmente son un par de preguntas y así luego ya pues ya puedes ir a acudir a tu otro compromiso Federico cuando habla de las ayudas y subvenciones que incluyen a vehículos eléctricos y ecológicos ¿a qué tipo de vehículos se refiere con estos últimos con los ecológicos? esto es por parte de la audiencia y luego también una segunda parte de esta pregunta sería ¿qué va a cambiar en la nueva ordenanza de movilidad para favorecer una movilidad urbana cero emisiones? ¿incluye medidas directas para taxis y VTC? esas son las preguntas Muy bien igual la segunda de las preguntas si estamos modificando la ordenanza ya estamos avanzando un borrador de la ordenanza de movilidad sostenible y entonces en la misma establecemos unas líneas de bajas perdón unas zonas de bajas emisiones mantenemos lo que se considera como maíz central vamos a ampliar a otras zonas de bajas emisiones y por tanto afectar en cierto modo lo que es la movilidad sostenible de vehículos siempre a partir de la base de que a fin de cuentas lo que es importante es establecer una coordinada y compaginar lo que es la libre circulación o la movilidad de las personas con otro tipo de derechos en el sentido pues lo que hacemos es antes de la ordenanza de movilidad establecer unas zonas de bajas emisiones en Madrid como pasa en el centro histórico de todas las ciudades del mundo y establecer también luego por distritos unas zonas también muy específicas de bajas emisiones a través de la intervención de una serie de calles establecidas en cada distrito de Madrid fundamental siempre y cuando parte de la base de que esas calles por distrito petrolizadas durante todo este año de cuentas tenga que haber una cierta coordinación con los derechos de los vecinos por ejemplo del uso de parquines particulares como es del DUP del reparto de mercancías urbanas y luego en cuanto a los vehículos la primera punta era en que diferenciábamos los que son ecos y los que son los vehículos eléctricos y los ecos son los que son las etiquetas que son ecológicos Va por etiqueta de tarjeta Nuestra base es que lo que hacemos es utilizar en los parámetros que utiliza el ministerio en fin de cuentas estableciendo una diferenciación de la contaminación de los vehículos a tenor de las etiquetas que reparte en fin de cuentas la DGT y esos son los parámetros que hemos utilizado que parece siendo la una los más convincentes y bueno los que utiliza todo el mundo a la hora de comprar su vehículo o sea qué tipo de etiqueta medioambiental va a comprar cuando decide comprar su nuevo vehículo y bueno un inciso que queda un poco que decía Mariano es que antes no lo he contado pero en fin se ha contado nosotros también hemos hecho un esfuerzo en la porque en Madrid como en muchas ciudades debería estar una carencia claro está muy bien hablar de movilidad eléctrica y ecológica y sobre todo eléctrica cuando no hay puntos de recarga eso es fundamental que no se sin un punto de recarga difícilmente se puede llevar a cabo esa renovación de movilidad y entonces también nosotros vamos a sacar una línea de subvenciones muy muy importante en la que pretendemos que el año que viene por ejemplo este año perdón este año tengamos en Madrid 300 puntos de recarga eléctricos el año que viene tengamos 800 y el siguiente 800 también pero claro difícilmente se puede hablar de la movilidad eléctrica si la gente no puede llevar a cabo la recarga también vamos a hacer en esa filosofía establecer por ejemplo en los nuevos parquines que estamos construyendo en Madrid que llevamos cuatro y cuatro más este año disuasorios una parte donde las personas puedan recargar sus productos también y también estamos con la modificación de la ordenanza de inmobiliar de la calle del aire que las nuevas paus las nuevas zonas de residencia los parquines de los nuevos vecinos tengan en fin de cuentas puntos de recarga y también lo estamos viendo también ahora haciendo una renovación y una inspección de lo que son las parquines de residentes en Madrid que lo ha sido hasta ahora también con la posibilidad también de que establezcan puntos de recarga para la comunidad de propietarios por el fin de cuentas de que la recarga sea también originaria en los domicilios de las personas y también que tengan la posibilidad de llevar a cabo dicha recarga en vía urbana pero la idea es más que instalarlos en la vía urbana como tal serán zonas de libre acceso que puede ser por ejemplo grandes superficies como puede ser a lo mejor concesionarios de coches o sea sitios donde como he dicho antes en los parquines no vía urbana específica sino de libre fácil acceso de la gente sobre todo con un tema de control de seguridad y esa no es la voluntad se ve de cuentas en Madrid como repito este año 300 y el año que viene 800 y el siguiente 800 puntos de alcalde sin duda sin duda es una buena noticia eso es interesante ahora ya muchísimas gracias Ildefonso por tu paciencia ya te toca ahora nos va a exponer Ildefonso Pastor que es gerente de políticas públicas de Uber España su visión en torno a los asuntos que estamos debatiendo hoy adelante Ildefonso gracias pues muchas gracias Saúl muchas gracias a CODES por invitarnos y por permitirnos formar parte de un panel con tanta gente relevante en el sector y en las administraciones y un placer además hablar después de Mariano al que conozco mucho y que pese a ser competidores entiendo que compartimos en gran medida la visión en relación al impacto de la tecnología y la sostenibilidad y el valor que taxis y VTC pueden aportar para facilitar esa transición a una movilidad más sostenible y acelerar ese proceso de electrificación de la movilidad como punto de inicio casi mencionaría que el elemento de la sostenibilidad y sobre todo el valor que la tecnología puede aportar para mejorar la sostenibilidad de la movilidad urbana es uno de los pilares fundamentales de la compañía al menos desde que yo estoy en ella llevo ya casi 5 años y es una de las cosas que más hablamos y creemos que efectivamente la tecnología y una mayor alternativa en movilidad es una de las claves para que la gente deje de utilizar el vehículo privado que es probablemente la manera más ineficiente de moverse sobre todo en una ciudad y en ese campo pues todo lo que tenga que ver con impulsar la multimodalidad facilitar que la gente pueda tener acceso a diferentes alternativas y poder acogerse a la que más le convenga en cada momento es uno de los elementos fundamentales para que dejen de utilizar su coche privado incorporar mayor eficiencia en los servicios también es muy relevante una de las cosas que en los informes que publica el Ayuntamiento de Madrid aparecen como como algo señalado es la cantidad de kilómetros en vacío que recorren por ejemplo los taxis que es algo que metiendo tecnología podemos minimizar reduciendo al mismo tiempo los kilómetros que realizan en vacío los vehículos como reduciendo también el coste de los ciudadanos incrementando esa tasa de ocupación que creemos que es un paso muy relevante y por último que haya muchas más alternativas que incluyen la posibilidad de que los taxis funcionen de una manera más eficiente a que puedan operar VTCs a que haya opciones de micromovilidad y por supuesto la gran columna vertebral del transporte urbano que es el transporte público durante los últimos meses que hemos vivido un año realmente extraño la realidad es que pese a que nos hemos tenido que quedar encerrados en nuestras casas durante mucho tiempo eso ha tenido un efecto que es que nos ha permitido recordar cómo eran los cielos de nuestras ciudades y respirar el aire más limpio en décadas y pese a que ha sido una experiencia muy dura y muy complicada sí que es verdad que nos tiene que llamar para ver cómo podemos hacer las cosas de una manera diferente una vez que dejemos atrás esta etapa de crisis sanitaria y luego como referencia también algo que ha mencionado nuestro compañero Mariano y que creo que es muy importante que es que el punto de partida debe estar en torno a los vehículos comerciales en torno a aquellos vehículos que realizan más kilómetros que contribuyen de una manera más desproporcionada por lo tanto a la polución y que además son esenciales para impulsar el cambio tienen mucho más impacto en términos de kilómetros y pueden contribuir como se mencionaba a acelerar ese cambio generando una masa crítica que permita que se desarrolle la industria en todos los frentes tanto en vehículos como en infraestructura de carga y por qué no también en que los ciudadanos se habitúen a ver que circulan vehículos eléctricos y puedan incluso probarlos como pasajero que es un paso también muy relevante nosotros en Madrid hicimos hace ya unos cuantos años un primer piloto con esto y sacamos el primer producto eléctrico de la compañía en todo el mundo que se llamaba Uber One y yo creo que esa es una experiencia relevante para que los ciudadanos empiecen a tener un impacto visual y de práctica de tener más vehículos eléctricos en las ciudades y ver que es perfectamente posible e ir generando ese entorno que permita que se desarrolle con todo esto en la cabeza nosotros dimos un paso creo que muy relevante hace no mucho tiempo el 28 de septiembre que es cuando hicimos público el compromiso de la compañía para electrificar o impulsar la electrificación en la plataforma de Uber un compromiso que además viene liderado desde Europa pero que tiene alcance global nuestro CEO de hecho comentaba que Uber estaba aprovechando ese momento para reducir nuestro impacto medioambiental y que la crisis que se había generado con el COVID era una oportunidad para pararse pensar que podíamos hacer y empezar a tomar decisiones para que la vuelta a la actividad normal fuera diferente y que en fin el objetivo de la compañía era reducir su impacto medioambiental que como principal o como mayor plataforma de movilidad de todo el mundo era nuestra responsabilidad ser más agresivos para hacer frente al cambio climático y que eso es uno de los pilares de la vuelta de Uber a la normalidad liderar esa recuperación verde sobre todo en nuestras ciudades que es donde creemos que existe el principal problema y que son las que deben de liderar el cambio y esto es algo que no podemos hacer solos durante este proceso nos hemos apoyado de organizaciones que saben de qué va esto por ejemplo el compromiso que hemos presentado a nivel europeo es un compromiso trabajado con Transport and Environment y a nivel global las líneas de actuación son en primer lugar expandir nuestro producto de Uber Green facilitar el acceso de los ciudadanos a servicios más ecológicos en segundo lugar ayudar a nuestros partners a los conductores y las empresas que trabajan con nosotros en la transición a vehículos eléctricos para lo que la compañía ha comprometido una inversión de 800 millones de dólares e invertir en la red o en nuestra red multimodal lo que tiene que ver con acuerdos con compañías de micromovilidad pero también con la incorporación de mecanismos tecnológicos o de productos tecnológicos que nos permitan también acercarnos al transporte público este compromiso a nivel europeo ha quedado plasmado en un libro blanco que recoge todos los compromisos que la compañía asume así como un análisis de los retos y cuellos de botellas que tendremos que enfrentar entre todos junto con las administraciones los fabricantes las empresas que proporcionan la infraestructura de recarga para que efectivamente podamos llegar a un objetivo de electrificación del transporte en Europa en primer lugar incluye un compromiso que el 50% de los kilómetros recorridos en las principales siete ciudades europeas en las que opera Uber entre ellas está Madrid serán eléctricos en 2025 en segundo lugar hay un compromiso con las ciudades directo de que estamos dispuestos a asociarnos con cualquier ciudad europea para ofrecer un 100% de trayectos eléctricos siempre y cuando las condiciones regulatorias y económicas estén en vigor y están perfectamente detalladas en ese documento para que sea un documento medible para que el compromiso sea algo que se pueda en cierta medida auditar y sea algo objetivo en tercer lugar abogar públicamente para que las políticas de infraestructura de recarga de vehículos y de incentivos sean inclusivas y permitan acelerar la adopción entre conductores y profesionales y un compromiso de transparencia de dar información periódica o cuenta periódica de las mejoras en términos de emisiones por parte de los kilómetros que se conducen en lugar y por último continuar expandiendo las opciones de movilidad porque la parte de micromovilidad entendemos que es esencial precisamente para lo que se mencionaba que es que los ciudadanos dispongan de suficientes alternativas para dejar sus vehículos privados en casa que es uno de los objetivos que deberíamos de perseguir hay muchas barreras para el cambio y estas las tendríamos que trabajar junto con las administraciones y junto con todos los actores involucrados desde la infraestructura de recarga que hace falta que haya más cargadores pero también que sean los adecuados y que se encuentren en los lugares apropiados deben de estar cerca de donde los conductores tienen sus vehículos porque en caso contrario si tienen que depender única y exclusivamente de cargadores diseminados por la ciudad es poco probable que se pueda facilitar ese cambio las VTCs en España ofrecen en ese sentido una oportunidad porque pueden aportar economías de escala ya que contamos con empresas que podrían hacer ese tipo de inversión y luego hay barreras específicas que son propias de nuestro país y que las ha mencionado antes Mariano y no querría dejarlas pasar por alto y que particularmente son regulatorias como decía Mariano si no existe certidumbre regulatoria y en este caso esto afecta de una manera muy directa a las VTCs es muy difícil que las compañías puedan acometer los niveles de inversión que la electrificación de las platas pueda requerir y luego por otro lado hay regulaciones que se han introducido en los últimos años en algunas de las comunidades autónomas que lo que hacen es introducir barreras regulatorias operativas artificiales que limitan mucho la eficiencia y al mismo tiempo también la rentabilidad y la capacidad de las compañías para invertir si no hay una expectativa de retorno es muy difícil que las compañías puedan invertir y para eso es absolutamente necesario que desde las administraciones públicas el panorama regulatorio se aclare y permita dar certidumbre a las compañías en caso contrario todo lo que hablemos no se podrá acometer porque ni las empresas podrán acceder a inversión ni nadie querrá invertir sin poder tener un plan de negocio claro y a largo tiempo vista yo creo que como conclusión yo señalaría que hay un compromiso por el lado de Uber muy relevante para impulsar la movilidad eléctrica urbana pero que ese compromiso que haga Uber o que haga cualquier empresa privada tiene que ir de la mano del resto de los actores públicos y privados para que pueda llegar a buen puerto creo que los taxis y las VTC son un elemento esencial para impulsar esa transición pero también para incorporar todas las alternativas de movilidad posible para que la gente pueda tener realmente la opción de desplazarse por la ciudad sin depender de su vehículo privado y el transporte público es el núcleo esencial de todo el sistema pero las alternativas como taxis y VTC contribuyen a dar una capilaridad que va a seguir siendo necesaria y efectivamente la demanda de movilidad se va a incrementar conforme aumenten las restricciones a la movilidad en determinadas zonas de las ciudades que la tecnología es un pilar fundamental para contribuir a mejorar la eficiencia en cómo usamos los activos que ya tenemos y de esa manera también acelerar una transición a una movilidad más sostenible menos contaminante y más eficiente para todos y que para que eso se convierta en realidad es necesaria acometer reformas necesarias que permitan que las inversiones que tienen que acometerse puedan acometerse Muy bien muchas gracias Respectado razonablemente el tiempo que nos habías dado No hay que dejar por mi parte Gracias Ildefonso Muy bien es el perdón que tengo la reunión ahora desde el consumidor al principio eso no nos importa No hay ningún problema Federico Muchísimas gracias por la invitación Gracias a ti por participar Muchas gracias Hasta luego Muy bien pues ahora vamos a escuchar lo que nos puede contar Isabel García que es directora de operaciones en España de FreeNow Adelante Isabel Bueno pues buenos días a todos lo primero bueno pues gracias Saúl y gracias a ECODES por invitarme a participar en este seminario web donde me centraré fundamentalmente en el sector del taxi como empresa líder de movilidad en Europa desde FreeNow tenemos un compromiso fuerte con la movilidad sostenible y en específico miramos siempre mucho a lo de S11 de la agenda 2030 de ciudades y comunidades sostenibles aunque hay otros más que también se ven afectados como muchos de vosotros yo creo que ya sabéis a principios de este mes anunciamos nuestro compromiso o nuestro objetivo con el que llevamos trabajando tiempo pero queríamos hacerlo público compartirlo y sentirnos que se nos pidan cuentas sobre este objetivo que queremos alcanzar las cero emisiones netas en 2030 y para ello destinaremos 100 millones de euros en los próximos 5 años este objetivo pasa por diferentes compromisos y diferentes hitos el primero de ellos ser 100% neutros en carbono desde 2020 compensando las emisiones derivadas de nuestra actividad de toda nuestra actividad tanto del transporte como corporativa y generalmente lo vamos a hacer a través de acciones de conservación de bosques y reforestación esta compensación segundo queremos conseguir para el 2025 que el 50% de nuestros viajes en Europa se hagan en vehículos eléctricos y el tercero es que el 100% de nuestros viajes sean ya cero emisiones netas en 2030 el porqué de nuestro compromiso con el medio ambiente y con la salud de las personas es obvio y es sencillo y lo has comentado tú Saúl y doy algunos datos más la contribución del transporte por carretera a la concentración de gases de efecto invernadero y en especial de dióxido de nitrógeno en Europa está de media en torno al 47% y llega hasta el 70% del dióxido de nitrógeno total como sabéis pero no está mal recordarlo el dióxido de nitrógeno es un gas contaminante que se origina en los procesos de combustión a altas temperaturas y está fundamentalmente ligado a los motores diesel antiguos aunque también están los de gasolina los niveles de este dióxido de nitrógeno son más altos en las ciudades por su mayor volumen de tráfico y también están muy relacionados con la forma en la que se han diseñado las ciudades hay un estudio que como ha comentado también Saúl del Instituto de Salud Global de Barcelona en colaboración con investigadores del Swiss Tropical and Public Health Institute y de la Universidad de Utrecht que decía que Madrid es la ciudad europea con más mortalidad relacionada con el dióxido de nitrógeno pero el área metropolitana de Barcelona Moyet del Vallés también se encuentra en la clasificación de las 10 urbes con más impacto en este gas nocivo con lo cual creo que tenemos un reto importante de salud al que enfrentarnos todos entonces en este sentido pues obviamente reducir esta emisión de gases y mejorar la calidad del aire y del ruido que no se nos olvide que viene también con la electrificación en nuestras ciudades pues creo que es una prioridad para todos ¿no? entonces de aquí surge que en FreeNow es fundamental para nosotros el apostar por una flota de taxis eléctricos y así poder alcanzar el objetivo que nos hemos fijado que es muy muy ambicioso y que nosotros establecemos el compromiso pero como han comentado también pues Leponso Mariano esto es un compromiso de todos nosotros solos no podemos hacerlo y creo que administraciones y sector público y privado tenemos que trabajar de la mano para conseguirlo como hemos comentado antes en España hay algo más de 64.000 licencias de taxi que es un servicio público esencial y de estos un porcentaje significativo todavía tiene motores térmicos convencionales y ese es fundamentalmente hablamos de un 44% el resto de la flota más del 50% tiene etiqueta eco pero el número de taxis con etiqueta cero emisiones o eléctricos es prácticamente inexistente en las diferentes ciudades ¿por qué tiene especial importancia? pues porque como ha comentado también Saúl frente a un vehículo particular el taxi recorre de medio unos 200 kilómetros diarios y esta cifra viene a ser unos 55.000 60.000 kilómetros al año con lo cual si bien la tecnología ayuda a minimizar las distancias recorridas aún así los kilómetros recorridos son muy altos y es fundamental el compromiso de todos para cambiar la flota e ir convirtiéndola en una flota cada vez más eléctrica ¿y por qué el número de taxis eléctricos es tan bajo? ¿qué barreras encontramos? pues fundamentalmente y ya las hemos ido comentando todas yo creo que hay tres la primera el elevado precio para que nos hagamos una idea entre todos el precio medio de un vehículo está un 54% por encima que su equivalente en un motor de combustión de gasolina o un diésel ¿vale? y el sobrecoste de un híbrido está en torno a un 23% esto junto con la regulación que existe hasta ahora lo que hace es que es mucho más atractiva la compra de vehículos eléctricos perdón híbridos frente a los eléctricos en un contexto como el actual donde la pandemia ha repercutido muy negativamente en los ingresos del sector pues esta barrera lejos de disminuir crece con lo cual habrá que actuar la segunda pues está ligada a la autonomía de las baterías que lo hemos comentado también y a los modelos disponibles especialmente en el caso del taxi la percepción de los taxistas sigue siendo que la autonomía de las baterías no es suficiente para cubrir una jornada de trabajo sin necesidad de recargas intermedias es cierto que los fabricantes de vehículos están trabajando han trabajado en mejorar la autonomía y este problema se ha visto reducido pero entonces el problema lo trasladamos al sistema de homologación del taxi actual para ilustrar un poco con números recalcar que de los 35-40 modelos de vehículos eléctricos que a día de hoy existen en el mercado en Barcelona y en Madrid hay 5 modelos eléctricos homologados para el taxi 2 Teslas el 3IS el Nissan Leaf el Nissan EV200 y el Hyundai Ioniq y que sepamos el Hyundai Ioniq se ha homologado en Madrid hace escasas semanas y en Barcelona hace pocos días en este contexto no es fácil para los taxistas encontrar un modelo disponible donde pueden elegir entre 5 o 4 hasta hace poco y esto sumado al precio de algunos de estos vehículos o las limitaciones de la batería pues obviamente ha dificultado notablemente la adopción del taxi eléctrico así que también aquí hay que trabajar y nosotros podemos empujar pero hay una parte de las administraciones que tienen que ayudar a llenar este camino y el tercero que creo que lo hemos comentado todos y lo pasaré por encima es obviamente la escasez de puntos de recarga es la tercera la tercera barrera según el último barómetro de la eléctromovilidad de ANFAC tenemos ahora mismo en España unos 8.500 puntos de recarga pública lo cual es absolutamente insuficiente para todo el territorio nacional y es un punto crítico para el despliegue Mariano ha dicho la carga domiciliaria es clave por supuesto pero también está en esta en esta red de puntos de carga sales de casa con el vehículo cargado pero tienes que tener garantizado que si surge cualquier cosa puedes recargar y puedes recargar cómodo rápido fácilmente y sin perder una parte de tu jornada de trabajo y añadiría que no solamente es importante tener una red sino creo que es crítico tener una buena planificación de esta red que tenga en cuenta las necesidades de los diferentes colectivos por supuesto del taxi pero de otros colectivos y creo que esto también lo ha comentado Ildefonso antes lamentablemente estas tres barreras que yo he mencionado existen o son las mismas que había hace 10 años cuando empezó a circular el primer taxi eléctrico de España un Nissan Leaf en Valladolid hace 10 años y efectivamente ha habido avances ha habido cambios hemos mejorado pero las barreras siguen siendo las mismas 10 años después y creo que está en la mano de todos el plantearnos cuáles son nuestros objetivos comunes y aprovechar todas las oportunidades del entorno para llenar el camino a la transición al taxi eléctrico y en general al coche eléctrico ¿qué necesitamos? pues para mí es fundamental la labor de las administraciones públicas a nivel regulatorio y de ayudas económicas necesitamos una regulación que favorezca la compra del vehículo eléctrico frente a otros vehículos que incorpore medidas de discriminación positiva del taxi eléctrico y por supuesto fiscalidades favorables igual que se incentivaron en su momento los eco los híbridos ahora hay que dar un paso más y que el incentivo vaya al eléctrico ayudas económicas pues también son imprescindibles sobre todo por el contexto económico en el que estamos ha mencionado Federico antes que la flota en Madrid ha hecho un esfuerzo y efectivamente está el número de híbridos es mucho mayor que en otras ciudades pero aún así y que la flota hizo un esfuerzo en ese cambio pues volvemos a pedir otro esfuerzo para contribuir a la electrificación pero es fundamental la ayuda económica como he mencionado antes FreeNow destinará 10 millones de euros en Europa a este compromiso para alcanzar las cero emisiones en 2030 de los cuales 10 millones en principio están destinados a España para ayudar en la electrificación de la flota y en paralelo lo que estamos ayudando o estableciendo son alianzas y colaboraciones con fabricantes para ofrecer a los taxistas que trabajan con la aplicación pues ofertas más atractivas para facilitar esta transición al taxi eléctrico a nivel regulatorio como comentaba es muy importante flexibilizar la homologación de los modelos eléctricos para el taxi que tengamos donde elegir lo que más se adecua a nuestras necesidades a nuestros gustos y eso va a ayudar a superar tanto la barrera del precio habrá más oferta como la de la autonomía de las baterías al poder elegir entre más más modelos Siguiente punto que hemos comentado pues invertir en un despliegue de infraestructuras de puntos de recarga amplio y eficiente por nuestra parte y mientras va habiendo estos puntos públicos estamos estableciendo alianzas para habilitar una red amplia de recarga que sea de fácil acceso que tenga precios atractivos para nuestros conductores y ejemplo de ello son los acuerdos por ejemplo que estamos estableciendo con nuestra empresa hermana que es ChargeNow que ofrece una red de estaciones de recarga la mayor de Europa con unos 170 y 5.000 puntos En cualquier caso no puede ser una iniciativa privada se necesita el compromiso de la administración y como comentaba antes creo que hay que poner en marcha un grupo de trabajo que tenga una hoja de ruta sólida que dote a las ciudades de una infraestructura bien planificada estructurada coordinada que no nos dejemos fuera en ningún sector y en este caso yo hablaré específicamente del taxi una infraestructura que tiene que tener en cuenta el sector del taxi sus necesidades su forma de trabajo con puntos de recarga específicos en aeropuertos en estaciones y otros puntos relevantes que den cobertura a toda la ciudad y por último creo que es muy importante la labor de educación y divulgación que debemos hacer todos para concienciar al sector y a la población de la necesidad de apostar por una movilidad eléctrica sostenible nosotros estamos trabajando desde FreeNow con los taxistas de nuestra plataforma mostrando pues cuáles serán las barreras intentando desmontar algunas de las ideas que ya han ido evolucionando y que hay un estado de la tecnología mucho más avanzado ver que no es lo mismo ahora que hace 10 años cuando se empezó con los primeros vehículos y bueno pues creo que es importante que esta labor de divulgación la hagamos entre todos y pues un poco como resumen que tenemos muchos retos por delante que afrontar entre todos y que creo que hoy más que nunca necesitamos la colaboración conjunta de entidades públicas y privadas para hacer que la transición al taxi eléctrico y a una movilidad sostenible sea una realidad muchísimas gracias a todos y si hay cualquier duda o comentario respondo encantada en la ronda de preguntas muchas gracias Isabel y gracias también por haber hecho hincapié bastante en la parte taxi que trabaja en la plataforma de FreeNow porque claro cuando organizamos este evento intentamos invitar a representantes de todos los sectores para que estuviese bastante compensado pero lamentablemente quiero recordar que teníamos en la lista de ponentes a José Ramos que es presidente de la ciudad del taxi de Madrid para que pudiera también aportar un poco las visiones específicas de su sector pero como decía lamentablemente ha tenido un problema personal y no ha podido asistir así que ahora también pues para continuar intentando cubrir todas estas opciones de movilidad que existen en Madrid recordamos que era bastante famoso en su momento Car2Go y no es que haya desaparecido ahora nos lo explica David Martolomé que es director gerente de desarrollo de negocio de ShareNow adelante David muchas gracias muchas gracias Saúl buenos días gracias por invitarnos con a participar con estos bueno compañeros estos actores tan importantes en la movilidad urbana y sí nosotros somos un poco aquí los diferentes no estamos en el mundo del taxi ni la VTC sino en una cosa nueva que ya no está nueva pero sí quiero introducirlo así es algo nuevo un modelo un modelo de negocio nuevo y un modo de transporte urbano nuevo que surge precisamente para dar respuesta al debate de los impactos del vehículo privado en los entornos urbanos y metropolitanos recuerdo que a principios de los años 2000 primer lustro sobre todo segundo lustro del siglo ya había ese debate bastante profundo sobre los impactos del vehículo privado sobre la contaminación en las ciudades sobre el uso del espacio en las ciudades y como el coche canibalizaba ese espacio el coche privado como ese uso del coche privado sobre todo se hace de manera individual y como se hablaba de bueno a la hora de plantear el reto de la responsabilidad compartida que tenía cada uno en aportar soluciones y ahí hablábamos mucho de la responsabilidad de las de las administraciones del ciudadano pero también de las empresas entonces el modelo de car sharing de vehículo multiusuario vehículo compartido hay una hay confusión en la nomenclatura por eso quiero explicarlo así nace para dar respuesta a precisamente ese problema es la respuesta de un gran automaker de Daimler en el departamento de innovación perdón de business innovation en Stuttgart donde desarrollando el concepto de vehículo compartido que ya existía el vehículo que ya estaba en estaciones y se compartía desde un garaje se usaba y se devolvía en ese garaje se desarrolló el modelo que conocemos ahora como de flujo libre free floating o flexible a mi me gusta llamarlo flexible flexible en el sentido de que puedes reservar un coche o no lo puedes reservar lo puedes utilizar directamente puedes utilizarlo 5 minutos o todo el tiempo que quieras incluso hasta 30 días que lo estamos ofreciendo ahora mismo en Europa entonces vuelvo a situar el modelo es una respuesta a los problemas de movilidad y nace precisamente por los problemas de movilidad urbana que se habían identificado esto era el año 2008 donde se pilotó las primeras experiencias en Ulm los primeros proyectos se desarrollaron en el 2011 y en España llega en 2015 y yo tengo que decir que bueno yo hablando con la empresa para introducir el modelo en la península ibérica ahora lo tenemos normalizado pero yo entonces no me lo podía creer y como un fanático que era de la movilidad y que soy de la movilidad sostenible no podía creer que una empresa pudiera o quisiera llevar a cabo este proyecto en Madrid estamos hablando fijaros que aquí se están hablando y se están dando proyecciones de x por ciento de viajes en 2025 yo estoy hablando de 2015 una flota de vehículos compartidos 100% eléctrica vehículos 100% eléctricos de batería enchufables y propulsados por energía eléctrica renovable con garantía de origen evidentemente no es lo mismo y no quiero no se pueden comparar porque no es lo mismo una empresa que puede tomar la decisión sobre los coches que manejan su flota no es ni mucho menos lo mismo pero sí que quiero ponerlo en valor porque creo que se nos olvida y fue un creo que fue un ejemplo no sólo en España sino en el mundo y cambió mucho el panorama de movilidad sobre todo en todos los modelos de negocio que han surgido posteriori de movilidad compartida con otros modos de transporte con motocicletas con patines con patinetes etcétera entonces SIDAR poner en valor lo que se hizo lo que hizo Car2Go en 2015 y las dificultades a las que nos enfrentamos aquí se están hablando de la dificultad de no encontrar no hay infraestructura de carga pues imaginaros lo que había en 2014 cuando diseñábamos esto claro cambiamos el modelo hicimos un modelo en el que dijimos bueno pues si no hay lo haremos nosotros y si y entonces cambiamos también el modelo que tenía Car2Go en Europa a través de un modelo de lo que nosotros llamamos hubs de carga es decir creamos nuestros propios centros de carga y cambiamos las operaciones para que fuera nuestro personal el que cogiera un coche cuando está descargado lo carga y lo vuelve a poner en la calle esto que he dicho en 8 segundos pues implementarlo en aquel año fue un desafío brutal del que estamos muy orgullosos y que bueno ha demostrado que tenía recorrido porque luego ha habido muchos otros operadores que han copiado el sistema dicho esto voy a dejar de presumir un poco porque lo que me gustaría contar es la experiencia que tenemos este modelo es bueno pero como digo nosotros manejamos la flota la flota de vehículos es nuestra los coches son nuestra entonces podemos decidir y pudimos decidir que estos vehículos fueran 100% eléctricos este era el tercer proyecto eléctrico de la empresa ya habíamos experimentado en Stuttgart y en Amsterdam un año antes con vehículos 100% eléctricos la diferencia es que en estos entornos urbanos las ciudades nos proporcionaban la carga una red suficientemente grande de puntos de carga que facilitaban la operativa eléctrica aquí al no existir lo hicimos nosotros y la experiencia es que bueno si bien es posible económicamente es bastante bastante diría no conveniente de acuerdo fíjate que ahora cinco años después seguimos discutiendo sobre los puntos de carga y comentaba Federico antes que por ejemplo la ciudad de Madrid por poner un ejemplo pero es un poco el panorama igual en toda España hace apuestas pues limitadas de extensión de puntos de carga en entorno en entorno urbano metropolitano y no en vía pública sino en sitios donde de acceso público pero que habría que ver luego como de fácil sería utilizarlos por los sistemas de sharing voy a dar una cifra creo que en Madrid son unos 3.000 vehículos de car sharing de vehículo compartido algo menos porque en el 2020 ha bajado este número y que tenemos que cargar todos los días creo que decía Mariano antes ya hablaba de poner el foco en el despliegue de estas infraestructuras ya que habría gestores de flotas que harían uso yo tengo que decir que ahora mismo ya existe este número importante muy importante de vehículos compartidos en la ciudad de Madrid y no existe una infraestructura ad hoc para ellos y es realmente una de las barreras más importantes que creo que aquí confidimos todos para poder desarrollarse de una manera más sostenible y para poder ampliar también estos servicios la infraestructura de carga en entorno urbano y metropolitano y desarrollada con el sector sabemos que la infraestructura de carga tiene diferentes especificaciones técnicas y hay que desarrollarla evidentemente con el sector para que pueda funcionar no solo a nivel de cargadores o de conectores sino a nivel de uso por ejemplo del vehículo de sering que vuelvo a decir es una flota que ya está ahí que tiene que cargar todos los días y que podríamos ayudar a financiar ese despliegue más o menos importante que en otras ciudades europeas ya realizamos incluso por ejemplo con la ciudad de Hamburgo hemos desarrollado un proyecto en el que nosotros con nuestro digamos big data de operativa de 5 años les ayudamos a localizar cuáles son las ubicaciones idóneas de esa infraestructura de carga bueno dicho esto y hablando de una vez referido la infraestructura de carga sí que quisiera poner un poco de conocimiento o de claridad en el término de vehículo compartido o movilidad compartida creo que se hace una referencia o Ángeles ha hecho una referencia a la movilidad compartida en el en la estrategia o no sé si es ya en el borrador de ley y ahí hay mucha confusión hay mucha confusión y es normal porque hay muchos modelos de negocio que salen pero yo creo que lo que deberíamos mirar es a los impactos de cada modelo de negocio porque se mete todo en el mismo saco y no todo es lo mismo no todo sirve para lo mismo hay algunos modelos que son más útiles para la movilidad urbana hay otros modelos que son más útiles para viajes más cortos hay otros modelos que son más útiles para entornos más recreativos más de turismo hay unos modelos que digamos que invaden los viales destinados a la movilidad peatonal o al transporte público y hay otros modelos que no en ese sentido tengo que hablar por lo nuestro que es el vehículo compartido car sharing el vehículo multiusuario el coche multiusuario que siempre ocupa un espacio en la ciudad cuando está parado que ya está destinado a vehículos que ahora son de uso privado y normalmente pues contaminantes y muchas veces pues muy viejos entonces digamos que la intrusión en términos de espacio cuando está parado sería siempre en detrimento de un factor que entendemos que es deseable no voy a decir eliminar pero sí reducir paulatinamente vuelvo un poco a esa esta falta de claridad a esta confusión con los modelos y la regularidad la regulación necesaria para poder para permitir que se desarrollen si miro por ejemplo a la regulación de Madrid pues en Madrid efectivamente el car sharing puede operar pero podría bueno podría fijarme por ejemplo en las plataformas reservadas para el transporte público que también son usadas por los servicios públicos por taxis y y y y y y y pienso por qué no deberían tener un lugar los los vehículos de car sharing eléctrico en esas plataformas ya que a nivel de impacto ambiental pues evidentemente pues son equipos son coches que son compartidos que están a disposición por ejemplo los de Chernow Car2Go de unos 300.000 usuarios en Madrid que no tienen tuboscape que no tienen emisiones locales y que están propulsados por energía eléctrica renovable evidentemente no todos los modelos tienen los mismos derechos adquiridos pero haciendo un análisis de 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 lo que hay y de lo que debería haber bueno pues creo que que hay podríamos avanzar podríamos hacer muchas decisiones y podríamos avanzar para permitir que estas estos modelos nuevos se desarrollaran de una manera adecuada con el fin como se ha dicho antes no sé si lo ha dicho creo que el de Fons o Mariano al final de lo que se trata es de que el usuario tenga opciones el car sharing lo que viene a traer es una opción más diferente a las demás y pensamos que cuantas más opciones tenga el ciudadano menos motivos tendrá para seguir abonado a esa compra de vehículo privado que es lo que al final hace que el uso racional se convierta en un abuso y se usa el coche para todo en nuestro modelo de pago por uso al final cada viaje que tengas que hacer en este modelo lo tienes que pagar y por lo tanto es un elemento de delimitación del uso y es un elemento de racionalización de su uso y bueno pues si así estamos operando en Madrid ya digo cuando hablamos de electrificación pues nosotros ya estamos ya somos vehículos eléctricos habría un debate sobre si eléctricos o híbridos enchufables ya que hay alguna compañía que opera con híbridos enchufables en Madrid nosotros en Cernado tenemos vehículos 100% eléctricos y sin embargo no estamos en contra de los híbridos enchufables ya que admiten un caso de uso más diferente un caso de uso para salir de las ciudades David disculpa un segundo podríamos intentar ir concluyendo por favor un par de minutitos pues si incluso incluso menos de dos minutos sobre vehículos eléctricos electrificación flotas de sharing vehículos eléctricos puros o híbridos enchufables decía que los híbridos enchufables pueden dar ese caso de uso para salir de las ciudades que es muy demandado también para los usuarios y podría por lo tanto aumentar el valor del servicio y por lo tanto no estamos en contra y poco más por hacer el resumen las barreras son la infraestructura de carga y una falta de claridad y por lo tanto un tratamiento adecuado en las regulaciones que estén por venir y muy importante la ley de movilidad sostenible que está por la línea Muy bien muchísimas gracias David y ahora ya para concluir tenemos a Arturo Pérez que es director de AEDIBE la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico adelante Arturo Muchas gracias Saúl pues voy a tratar de ser muy ejecutivo y breve porque ya se han dicho muchas cosas pero bueno había una serie de mensajes que quería trasladar primero el concepto de vehículo eléctrico para nosotros el vehículo eléctrico es mucho más que movilidad sostenible es cierto que estamos hablando aquí de un concepto de movilidad sostenible también hay que tener en cuenta que el vehículo eléctrico es y será cada vez más en el futuro eficiencia energética para el impulso a las energías renovables generación distribuida y almacenamiento energético la carga bidireccional todo lo que va a permitir que el vehículo eléctrico pues se juegue ese juego de eficiencia energética en un mundo en el que vamos cada vez a mayores reclamos de servicios basados en la electricidad y sobre todo en los entornos urbanos esto es importante bueno se han dicho varias cosas a mí que me gustaría detallar uno principal la información yo diría que es necesaria mucha información y sobre todo lo que no es necesaria es la infoxicación o la información tóxica en torno a la movilidad eléctrica la movilidad eléctrica es uno de esos temas que antes todos éramos médicos luego fuéramos entrenadores de fútbol y ahora somos todos especialistas en movilidad eléctrica y a veces se dicen cosas que como decía el coronel Truman a Rambo pues haría vomitar una cabra pues esto es lo mismo más o menos hay que tener un poco un conocimiento de lo que es la movilidad eléctrica y hay que saber de qué hablamos cuando hablamos de vehículo eléctrico y sobre todo no se puede hablar de vehículo eléctrico con los ojos de la combustión es algo totalmente diferente que hay que tener en cuenta y bueno pues por eso es importante acudir bueno desde AERIBE somos una asociación que tenemos esa especialización y yo desde luego personalmente sí que puedo aportar esa especialización como usuario y propietario de vehículos eléctricos ya me he comprado tres y ya sabemos Saúl de lo que hablamos cuando hablamos de vehículo eléctrico y a veces escuchamos cosas de gente que es importante la información correcta se ha comentado y al hilo de eso vamos al tema de los precios es cierto que el precio de vehículo eléctrico todavía es algo más caro que el de uno de combustión en la adquisición en lo que es el PVP pero también es cierto que todo el mundo tiene asumido que lo que cuesta un vehículo es lo que te cuesta cuando lo sacas del concesionario y cuando lo sacas del concesionario empieza una cascada recurrente de costes que cuando se habla de servicios es mucho más potente porque tiene servicios en combustible mantenimiento etcétera que en un vehículo eléctrico son muchísimo menores y se reduce muchísimo ese TCO haciendo que incluso sea más favorable que tener un vehículo de combustión y esto es una cosa real que además muchos taxistas y por ejemplo Roberto que lo hemos mencionado lo ha mencionado Isabel que es digamos el pionero de los taxistas con vehículo eléctrico ya nos lo decía en esos años no en los de ahora con lo cual pero es importante en el tema de precios y es algo un mensaje que le estamos trasladando a la administración central es decir tenemos unos objetivos de alcanzar 5 millones de vehículos eléctricos en 2030 bien para conseguirlos es claro una cosa es decir el precio del vehículo eléctrico tiene que ser competitivo hoy no mañana hoy y eso tiene que ir en base a un plan de incentivos y de ayudas que sean favorecedores es decir tenemos que trabajar en un MOVES más ambicioso que ya se está trabajando tenemos que trabajar en que las ayudas al MOVES no computen en el IRPF como rendimientos del trabajo porque eso es una engañifa eso no es dar una ayuda eso es verdaderamente un te vamos a dar una ayuda pero luego el año que viene vente por aquí que te vamos a dar una alegría y eso ya lo puedo decir yo tres veces que me he comprado tres vehículos vehículos eléctricos entonces es algo que tenemos que evitar y si queremos conseguir eso pues los vehículos eléctricos tienen que ser más competitivos en precio frente a la combustión hoy y eso es con un plan de ayudas que yo creo que está trabajando también eso la Secretaría de Estado de Energía para que un vehículo eléctrico durante los primeros próximos años sea ya competitivo y cuando ya llegue ese equilibrio entre el vehículo de combustión y el vehículo eléctrico que no estamos muy lejos de conseguir esa equiparación de precios pues bueno ya que se compita en el mercado pero si queremos eso esos objetivos eso es lo que tenemos que conseguir en el tema de las homologaciones estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Isabel es decir vale queremos taxis eléctricos señores no son opciones no podemos tener aquí dos modelos para jugar al tema del vehículo eléctrico y luego que sí que queramos que haya mucho taxi eléctrico tenemos que quiero decir las cosas hay que plantearlas de una forma abierta y ese es uno de los problemas que hay que tenemos que resolver infraestructuras de recarga se habla aquí mucho de infraestructuras de recarga perfecto he oído decir hasta que ha habido alguno que es que las eléctricas o las empresas los operadores de recarga es que sí claro que no quieren poner puntos de carga es absolutamente falso los operadores de carga las eléctricas están deseando poner puntos de recarga tienen un montón de dinero para poner puntos de carga ¿dónde tenemos el escollo? en las barreras administrativas en la concesión de licencias y permisos que hacen que un punto de recarga tarde entre tres meses y más de un año en poder activarse y eso es algo que ya hemos trasladado a la administración y aquí no hay más cera que la que arde es decir las empresas tienen un montón de dinero para invertir en infraestructuras de recarga quieren invertir en infraestructura de recarga pero tienen una serie de barreras administrativas con los que pues bueno no pueden luchar y por eso estamos trabajando con la administración para intentar derribar esas barreras y desde luego ya se lo hemos trasladado a la administración y por otro lado si hablamos de las ciudades y de las infraestructuras para las ciudades ya lo ha adelantado un poco David que además es miembro de nuestra junta directiva y es hombre que sabe mucho de estas cosas es decir las ciudades en España no quieren poner puntos de carga en vía pública bueno ¿por qué no? yo lo que no acabo de entender es queremos solucionar esto pero tenemos que dejar las calles para que el ciudadano aparque sus coches ¿por qué? aparcar un coche en una calle un coche privado en una calle es un lujo estoy ocupando un espacio público que además me cuesta un mico pues para dejar un coche es que he pensado hasta poner un negocio de furgonetas de estas de caravanas y ponerlas en la castellana en Príncipe de Vergara y decir alquilo una vivienda en la castellana porque pago el impuesto y oye pues lo dejo ahí in eternum no sé quiero decir tenemos que hay que poner puntos de carga en vía pública para poder dar servicio a los usos intensivos como el VTC el taxi y hay otras ciudades que están estableciendo pues si no quieres hacer un despliegue que digas desordenado hay ciudades Milán etcétera y tal que están estableciendo unas islas concretas en emplazamientos específicos y estratégicos donde puedas tener X plazas con espacio para poder estar VTC taxi incluso alguno privado y con sus infraestructuras de recarga correspondiente hay otros proyectos que se están acometiendo en Madrid tal ya para tener puntos de recarga en farolas porque ya existe la tecnología y lo están haciendo en algunos sitios en Valencia ya se va a empezar a implementar en Madrid comunidad se están implementando algunos proyectos pilotos o sea no le tengamos miedo a de repente desarrollar una infraestructura que a lo mejor reduce el espacio para el coche privado pero es que habrá que educar también al ciudadano y ahí me incluyo también aunque tengo un vehículo eléctrico y lo puedo aparcar gratuitamente entendería que en un momento dado pues nos dijeran en la ciudad oiga mira se va a limitar mucho el lugar donde se va a poder aparcar en vía pública eso sí vamos a poner alternativas para poder disponer de un coche pero tener un coche en la calle aparcado el 90% del tiempo porque además si lo muevo luego ya lo pierdo el sitio pues es un lujo y eso lo tenemos que decir con claridad no entiendo por qué los ayuntamientos son contrarios a este tema y por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid lo comentaban algunos compañeros y ha puesto plazas de parking para el tema de car sharing y tal bueno pues ampliemos o sea si ponemos estos servicios porque creemos que es interesante demos valor a los servicios públicos si ponemos plazas de parking para que estén vehículos eléctricos taxis VTCs car sharing etcétera con infraestructuras de recarga por qué no no le veo el sentido a eliminarlo y básicamente yo quería hacer estos apuntes porque creo que son los básicos de tal con el concepto del híbrido enchufable estoy de acuerdo con lo que dice David somos conscientes del informe que ha lanzado Transport Environment y tengo esa conciencia Saúl pero sí que es importante en este caso siempre estamos reclamando a la industria que cumpla una serie de requisitos a la administración que cumpla otra serie de requisitos bueno pues vamos a pedir al ciudadano que cumpla otros requisitos si usted se compra un híbrido enchufable no se lo compre por la etiqueta para poder aparcar gratuitamente en las ciudades cómpreselo porque lo va a utilizar como un híbrido enchufable un cuchillo de cocina es una herramienta de cocina o es un arma en función de cómo la uses pues un híbrido enchufable tiene que usarse con responsabilidad si usted se lo compra es porque en su uso lo va a poder usar más del 90% de su tiempo en eléctrico y si no no se lo compre oiga mira prefiero que se compre una combustión pero seamos coherentes y planteemos estos mensajes porque es que si no estamos siempre ahí pues bailando decía un poco Isabel siguen siendo las mismas barreras es cierto las barreras son las mismas se ha reducido la altura de las barreras pero ya estamos en un momento en el que lo que tenemos que hacer es conseguir eliminarlas muchas gracias y nada pues quedamos abiertos al debate Muy bien muchísimas gracias Arturo tenemos por aquí hemos estado recibiendo bastantes preguntas y tengo una selección de algunas interesantes la primera de ellas es para Ángeles Marín y dice así ¿va a incorporar la ley de movilidad algún tipo de limitaciones a la compraventa de vehículos de combustión interna en España o limitaciones generales para circular por España? Bueno pues muchas gracias Saúl por lo que puedo saber ahora mismo de la ley de movilidad insisto es un anteproyecto en construcción por lo tanto todavía no tenemos una versión definitiva pero en principio este tipo de limitaciones en esta ley ahora mismo no se contemplan así que puedo recordar que sí que hay una limitación en la ley de cambio climático que está ya en una tradición muchísimo más avanzada que sí que prevé que a partir de 2040 yo creo que lo comentaste tú al inicio los vehículos nuevos tengan que ser cero emisiones mantiene esa fecha pero a día de hoy en la ley de movilidad no estamos trabajando con una limitación añadida a este tipo ya está en la ley de cambio climático prácticamente a punto de salir por tanto con tan poco colapso de tiempo es un tema que a día de hoy no se está contemplando Muy bien hay otra pregunta también para ti y es de Miguel López que pregunta que si dentro del plan de choque para una movilidad sostenible ha pensado el ministerio en promover o impulsar la transformación de la flota del parque móvil del estado con la sustitución progresiva de vehículos de combustibles fósiles por vehículos eléctricos un poco inspirado por lo que se está haciendo ahora con la administración demócrata en Estados Unidos Efectivamente pues bueno no conozco exactamente la financiación del parque móvil del estado pero entiendo que se financia con cargo los presupuestos generales del estado como no puede ser de otra forma por tanto entiendo que ya tienen financiación y ya me consta que se están haciendo renovaciones de vehículos por lo menos en el parque que atiende al ministerio de transporte que utilizo y tengo dudas si es exactamente el mismo parque de vehículos que el parque móvil o si tenemos un parque propio la verdad es que no me sale bien en todo caso lo que quiero decir es que ya hay recursos públicos destinados a esta renovación de este parque móvil por lo tanto no está previsto meterlo en el plan de choque o sea cubrirlo con fondos europeos hasta donde yo conozco los fondos europeos bueno pues los a priori o en el momento actual y ya digo que esto también está en fase de diseño está previsto distribuirlos de manera conjunta con comunidades autónomas con ayuntamientos para actuaciones en movilidad sostenible en torno a los ayuntamientos y también para este plan de impulso al vehículo eléctrico y a los puntos de recarga pero no hasta donde yo sé no hay una línea dedicada a parque móvil pero entiendo que tiene sus propios recursos o sea que eso no debería ser problema vale gracias y luego hay una tercera pregunta para ti de Ricardo Muñoz que dice ¿el ministerio y los ayuntamientos tienen previsto algún plan para electrificar los autobuses urbanos así como su recarga en las paradas de regulación? Pues sí efectivamente esta es otra de las líneas con las que estamos trabajando dentro de estas líneas que distribuirán los fondos de los fondos europeos del plan de recuperación otra de las líneas que está previsto y estamos trabajando de la mano de los ayuntamientos es que ellos es que ellos puedan recibir ayudas precisamente para esto para flotas de vehículos de transporte urbano para electrificación de esta flota Vale muchísimas gracias hemos encontrado aquí una pregunta muy interesante que ya está quizás más orientada al sector VTC en general y es la siguiente de Carlos Rico ¿creen que la administración debe ser la encargada de poner todos los puntos de recarga que se necesitan o sus compañías tienen planes de crear hubs de puntos de recarga allí donde se ofrecen servicios? Lo hemos intentado contestar en el apartado de preguntas y respuestas pero efectivamente hay un trabajo de la parte de business development para llegar a acuerdos con empresas que proporcionan puntos de recarga con lo cual ahí hay un trabajo que probablemente llevará un tiempo pero en el que la compañía está comprometida y luego por otro lado sería también interesante poner de relieve que en el caso español aquí probablemente habría que diferenciar la situación de los taxis de las VTC en el caso de las VTC por cómo está constituido la industria son fundamentalmente empresas muchas de ellas con flotas más grandes o más pequeñas pero que en cualquier caso disponen de flotas no son conductores autónomos que tienen el vehículo en su casa ahí hay una oportunidad relevante porque al contrario que en otros países se pueden generar dinámicas interesantes si la regulación permite que esas empresas puedan acometer la inversión que esto es algo que hemos mencionado antes pero que podría habilitar la posibilidad de que haya economías de escala que permitan que esas empresas puedan acometer inversiones que a lo mejor a nivel particular es más complicado para los conductores autónomos sería relevante que pudieran tener o bien un cargador en su propio domicilio porque en otro caso la migración al vehículo eléctrico es muy complicada o próximos a sus domicilios y por eso hay una de las conclusiones que aparece en el informe que nosotros publicamos el 28 de septiembre que es que en muchas ciudades la infraestructura de carga se está acometiendo en los centros de las ciudades que no es precisamente donde en este caso se necesitaría por parte de los conductores que no viven en el barrio Salamanca y esto es importante que la carga esté allí donde se va a necesitar es muy relevante Solo por complementar un poco lo que comenta el Defonso que estoy totalmente de acuerdo creo que ha habido un malentendido por lo menos de nuestro lado en ningún momento estamos esperando que sea la administración la que haga la inversión en infraestructura sino todo lo contrario siempre hablé del sector privado del cual nosotros formamos parte también y estamos totalmente dispuestos y comprometidos a hacer buena parte de esa inversión en la infraestructura necesaria hablamos de la inversión tanto en los en los en los en los domicilios de los conductores de aquellos que puedan disponer de su vehículo sean taxis o VTCs como también de las de las instalaciones que mencionaba el Defonso de las empresas que son las que gestionan las flotas y luego hay un vacío un desafío de en superficie en las calles en aquellos puntos donde realmente se necesita una carga ultra rápida o lo más rápida posible que disponga el mercado y sobre todo que los vehículos también puedan soportar pero sobre todo hay una oportunidad porque plataformas como nosotros al final disponemos de muchísima información muy valiosa que de hecho ya hemos compartido tanto con la administración pero sobre todo con las empresas privadas que además son las que tienen que decidir por dónde empezar a invertir pero esa información disponible en realidad pasa por cuáles son aquellos puntos en los cuales los vehículos en determinados momentos de baja demanda suelen tomarse un descanso suelen dejar esperar 15 minutos 20 minutos comerse un bocadillo o limpiar el vehículo digamos esos puntos son sitios claves donde ya realmente no afectaría el mecanismo operativo que estos conductores ya tienen utilizados digamos son puntos donde la demanda baja cerca del mediodía antes de la hora de comer y donde por lo general como estos vehículos suelen salir temprano para cubrir el primer pico de demanda de movilidad ya suele ser un buen momento para que ese vehículo digamos haga un refuerzo de la recarga en un 30 o un 40% de la batería pero esa información es muy valiosa porque por más que tuviéramos todo el dinero del mundo y toda la intención del mundo de instalar puntos de carga ultra rápida sería un desafío el acertar en dónde ubicarlos y bueno pues esa información también está disponible seguramente ustedes también compartan porque saben mucho más de nosotros sobre esto pero creo que ahí el compromiso no es ni de uno ni de otro es de todos simplemente el gran esfuerzo que habría que hacer es ponernos todos de acuerdo y esto debería suceder para ayer no para dentro de unos días ese es un poco el reclamo el reclamo positivo de realmente esto o lo resolvemos entre todos o no lo va a resolver nadie fijémonos las cifras que se comentaban desde el ayuntamiento con nueve taxis eléctricos hacemos una extrapolación y vamos a estar en el 2090 con el 100% de los taxis eléctricos a ese ritmo necesitamos mucho más esfuerzos de todos no del ayuntamiento de Madrid de todos el sector público privado los taxistas las empresas de UTC las compañías la administración esto si no vamos todos a una es complicado que lo podamos resolver y parece un caso de estos claros donde es necesario que haya colaboración público-privada y esa colaboración tiene que ir de la mano de mucha coordinación para que los esfuerzos tengan sentido y vayan bien dirigidos a conseguir un objetivo lo más rápido posible en caso contrario si cada uno va por su lado si no hay conversación entre empresas y administraciones si no compartimos información si no hay algo que tenga sentido será muy difícil llegar o se quedará mal tenemos más preguntas sobre todo para el sector VTC así que os voy a dar paso a otra que esta es interesante también es de Ricardo Muñoz y pregunta si tienen previsto en su app implementar algo para que los usuarios puedan pedir un vehículo puramente eléctrico ese servicio con coche eléctrico en exclusiva nosotros lo implementamos en su momento se llamaba Uber One y era un servicio exclusivamente con vehículos Tesla es verdad que tuvo dificultades para alcanzar suficiente escala pero estuvo disponible bastante tiempo en Madrid y fue una experiencia que nos ayudó mucho a entender la operativa y una de las partes del compromiso que nosotros hicimos público el día 28 es extender el producto que se llama Uber Green en el que puede haber en algunas ciudades dependiendo del mix de vehículos que existan vehículos híbridos pero la idea es que ese sea el servicio a través del cual se expanda el número de vehículos eléctricos y el compromiso creo que lo respondí ahí no lo tengo ahora mismo delante pero es aumentar significativamente el número de ciudades en las que ese servicio está disponible en el caso de Cabify también lo mismo en su momento por allí por el 2016 fuimos los primeros en lanzar una categoría 100% eléctrica en aquel momento eran vehículos BMW y 3 pero un poco lo que comenta el Defonso al final cuando tú aislas y por la cantidad de vehículos eléctricos que puedes llegar a tener hoy encapsulas esa oferta de vehículos disponibles no es eficiente la eficiencia pasa por cuantos más vehículos más personas pidiendo mayor inmediatez mayor calidad del servicio entonces eso de encapsular diferentes módulos para que la gente si tuviéramos por ejemplo hoy 100 vehículos eléctricos si lo aislas a una categoría específica es complicado que la gente encuentre un vehículo entonces eso es hacia lo que iremos yo creo que hay todo un paso intermedio en el cual empoderamos a las personas para que entiendan primero lo que es por ejemplo lo que sus viajes son 100% neutros en carbono que sepan realmente entender el impacto que están generando cuando toman decisiones a la hora de elegir movilidad y seguramente iremos avanzando lo más rápido posible a la hora de poder darle toda la información disponible a las personas para que realmente tomen decisiones inteligentes que esa es la clave de todo al final lo dijimos al principio cuando el usuario cuando asumimos que como usuarios tenemos que ser los principales responsables de este cambio de esta transformación necesitamos empoderarles a los usuarios para que realmente con la información disponible puedan elegir y elegir las mejores alternativas y en esa capacidad y libertad de elección es donde está la riqueza del sistema donde todos nos esforzaremos por ofrecer cada vez más alternativas sostenibles para que esas alternativas sean las mejores en cuanto a calidad de servicio y eso es donde hay una retroalimentación que hoy hasta ahora existe pero en una baja medida entonces creo que sí, vamos hacia eso pero todavía estamos en una fase muy temprana Isabel, no sé si querías añadir algo pero yo sé porque vivo en París y en París Freenau ofrece esa opción que la app de Freenau por lo menos en París sí que permite pedir exclusivamente un coche eléctrico sí en París y concretamente en Francia está muchísimo más avanzado y sí que pero es un poco por lo que decían Mariano y Lefonso allí sí que tenemos una masa crítica suficiente para proporcionar un muy buen servicio con una flota de vehículos eléctricos aquí nosotros también tuvimos flota taxi eco no eran 100% eléctricos eran casi todo híbridos y lo que sí que vimos es falta de información por parte de los usuarios el nivel de peticiones de estos vehículos no era muy elevado y efectivamente los tiempos de espera eran ligeramente mayores aunque con la flota concretamente en Madrid con vehículos híbridos era bastante amplia pero efectivamente todavía cuando lo lanzamos no había una preocupación grande y era una flota con una relevancia relativamente pequeña pese a que el servicio se prestaba con buena calidad quería aprovechar y hacer una pregunta Saúl si me permites a Isabel saber qué vehículos si hay en París funcionando si tienes conocimiento no tengo la información la puedo buscar y comentarte pero no sé o Saúl si a lo mejor sabes tú lo que has visto mayoritariamente que hay en eléctrico en París funcionando lo digo los que he visto es decir no son de V3 tampoco son de Freenow son de la empresa principal que hay en París de taxis que es Taxi París son Tesla Model S y Model 3 Model S y Model 3 vale ese es un punto porque yo creo que ahí no sé si se ha llegado a comentar pero pensemos también que todo lo que no se hace digamos del todo alineado del todo bien o los esfuerzos por acelerar esto lo más rápido posible dentro de España nos ralentiza y la verdad es que cuando tú hablas con los fabricantes España es uno de los mercados menos prioritarios a la hora de desplegar la escasísima cantidad de vehículos eléctricos de que ellos disponen porque también hay un desafío enorme de producción de baterías hay un desafío enorme de producción de vehículos y la verdad que esos vehículos terminan en Noruega sobre todo en el norte de Europa entonces en la medida que nosotros también no aceleramos esa transformación cada vez será más complejo el encontrar los miles de vehículos que vamos a necesitar todos los que estamos aquí en este panel entonces creo que nos exige el alinearnos lo más rápido posible Tengo también por aquí otra pregunta que se había seleccionado que es para vosotros para VTC y es un usuario anónimo dice ¿el compromiso será solamente si desaparecen las regulaciones del transporte? Entiendo que se refiere a los compromisos que habéis anunciado de electrificación en determinados plazos No es o sea el compromiso que ha anunciado Uber es un compromiso paneuropeo o sea que es un 50% de reducción o un 50% de los kilómetros recorridos en la plataforma de Uber serán eléctricos en 2025 Aquí hay una cuestión que tiene mucho que ver con la capacidad de inversión que tengan las empresas En el caso español a menos que haya regulación en el ámbito autonómico las VTCs no podrán prestar servicios urbanos a partir del 2022 Con un horizonte temporal de estas características pues no hace falta ser ingeniero aeroespacial para entender que las empresas tendrán muchas dificultades de inversión con unos planes de negocio tan cortos Por lo tanto a menos que haya una regulación que de seguridad jurídica de esas empresas es prácticamente imposible pedirles que acometan una renovación de la flota de esas características y por lo tanto la mención a la regulación va muy vinculada a la capacidad que pueda tener el propio sector de la VTC de invertir en renovación de flotas Sí, poco más que aportar la verdad que está todo dicho En el caso de Cabify nosotros operamos en varios mercados en cada mercado tenemos una regulación diferente a la que nos adaptamos al 100% y en España no solamente hay una regulación española que es muy estricta y muy exigente y está muy bien porque realmente ya viene de larga data hablamos de reglamentos y de leyes que vienen de hace 40 años y que realmente mira lo bien que estarán hechos que todavía tienen vigencia y están perfectamente elaborados lo que pasa es que se han ido corrigiendo cosas que en algún caso mejoraban y evolucionaban esas leyes y esos reglamentos y en otros casos no han estado teniendo en cuenta muy bien las necesidades de los usuarios solo por citar una esto ha salido muchas veces en varios sitios la obligación de tener que esperar 15 minutos la imposición de tener que esperar 15 minutos o 60 minutos para que el usuario se encuentre con su vehículo no tiene ningún antecedente en ningún país del mundo y sobre todo no tiene ningún sentido racional si tú a través de tecnología de calidad de servicio puedes estar en 2 o 3 minutos para ofrecerse servicio de movilidad no tiene ninguna lógica que le obligues al usuario y al prestador del servicio a esperar un tiempo porque no entonces ese tipo de regulaciones no aportan valor a ninguna parte generan una ineficiencia tremenda y una inseguridad jurídica tremenda y es todo lo contrario como pregunta digamos como pregunta el oyente la regulación es necesaria seguirá siendo necesaria siempre pero tiene que ser una regulación suficientemente flexible para que incentive la inversión para que vaya evolucionando y sobre todo para que abrace la aparición de nuevas alternativas de movilidad y sobre todo que ponga el usuario en el centro desde el punto de vista de seguridad jurídica de seguridad en el transporte de transparencia de protección de datos y que fomente la innovación y la calidad del servicio es un desafío regular así pero se puede tenemos aquí también entre las preguntas una de Sergio Ortiz que viene a colación de lo que muy acertadamente apuntó Arturo sobre los cuellos de botella o las barreras burocráticas que existen dice Sergio aparte de la carga burocrática sino también el objetivo de hacer cumplir las piedras interpuestas por las distribuidoras ¿se aplicará una normativa para los puntos de carga en todos los niveles? estatal comunidades ayuntamientos esto no estaba dirigido a nadie en concreto entiendo que es pregunta abierta o quizá Ángeles quiera aportar algo o Arturo en fin bueno muchas gracias somos conscientes de que efectivamente la normativa de puntos de recarga pues en ocasiones todo esto ha llevado un aprendizaje y en ocasiones es verdad que se nos transmite que está frenando la instalación de esos puntos de recarga desde el ministerio ya se publicó creo que fue justo antes de la pandemia en torno a febrero del año pasado una normativa que venía a simplificar muchísimo los trámites en lo que se refiere a la instalación de puntos de recarga en las carreteras titularidad del estado y ahí resolvíamos el problema pero es verdad que solo para estas vías que son las que son de nuestra competencia creo según entendemos actualmente no hemos detectado ninguna otra normativa en aquello que sea de competencia estatal de nuestro ministerio que podamos mejorar pero estamos en conversaciones y por supuesto se detecta algo sin ningún problema creo que actualmente las dificultades se encuentran más en normativas de otros ámbitos más no sé si en ordenanzas municipales pero efectivamente es un tema que estamos mirando y en todo lo que podamos mejorar y si hay alguna oportunidad por ámbito competencial de meter a la ley de movilidad sostenible pues sin duda es algo que podremos recoger pero ya digo no tengo identificado a priori que nos corresponda por ámbito competencial si me gustaría hacer una mención porque se está hablando mucho del tema de la regulación también en el sentido en que tiene que ser homogéneo y aquí me gustaría explicar también porque a veces no se entiende el reparto competencial que yo entiendo que es el tema que vivimos en un país donde este tema es complejo pero desde el Estado nos encontramos con un equilibrio y tenemos que respetar a lo que son las competencias de los ayuntamientos y comunidades autónomas y a los sectores es decir yo entiendo que desde los sectores desde las VTC desde múltiples centros productivos se nos pide se nos solicita que haya una homogeneización de las formas aplicadas en todo el territorio pero esto tiene que convivir en el equilibrio con la necesidad que tienen los ayuntamientos de ejercer sus competencias que son la ordenación de su territorio y en este caso la ordenación de sus modelos de movilidad es decir con la ley estatal no podemos intervenir ahí o no podemos darles un paraguas pero cada uno tiene que marcar esa competencia lo digo porque se está dando la regulación de las VTC y ahí lo que hizo el ministerio fue recoger esto las VTC hace años estaban reguladas desde el punto de vista estatal porque no eran lo que son hoy eran otra cosa hoy las VTC son movilidad urbana como movilidad urbana deben regularse por las comunidades autónomas y los ayuntamientos porque son ellos los competentes y no podemos actuar de otra forma entonces alguna de las medidas regulatorias que se están comentando son relativas a un ámbito competencial de una determinada comunidad autónoma o un determinado ayuntamiento y quisiera explicar esa diferencia entiendo que desde los sectores se nos pide ese esfuerzo de homogeneidad y en ello estamos y estamos en conversaciones con los ayuntamientos pero no podemos invadir esa competencia y cada uno los ayuntamientos necesitan tener ese marco de acción para regular la movilidad y el modelo de ciudad por el que cada uno apueste no sé si desde Ariba se quiere complementar en el ámbito de la homogeneidad que tienes toda la razón Ángeles nosotros por ejemplo nos referimos a que dependiendo del ayuntamiento y tenemos más de 8.000 pues quien te lo coja pues te puede retrasar eso te lo puede adelantar en la medida en que considero oportuno con lo cual crear una especie de ventanilla única o tratar de hacer muy sencillo el proceso de tramitación de estas infraestructuras de recarga con independencia del ayuntamiento ya sería homogeneizar mucho el concepto y a partir de ahí pues que las comunidades autónomas en las áreas de competencia pues traten de pues bueno influir o por lo menos informar o intentar que los ayuntamientos que están en su competencia pues puedan trabajar coordinadas en este sentido y desde la administración central pues también en ese ámbito y por parte de las distribuidoras tenemos también ciertos problemas por parte de las distribuidoras que te den ya el acceso al punto de conexión pero es un tema bidireccional también las distribuidoras están reclamando una información que les tienen que dar los operadores de recarga y en eso estamos trabajando desde IDIVE para tratar de buscar ese equilibrio que al final facilite el despliegue de esa infraestructura Muchas gracias Ángeles y Arturo tenemos una pregunta que cambia un poco el ángulo o el enfoque porque esta se refiere a la fiscalidad pregunta Enrique de Areva de IBC y Partners a todos los panelistas ¿un cambio de fiscalidad total en toda la cadena de valor del automóvil ayudaría a mejorar la movilidad urbana sin emisiones a una mayor eficiencia al abandono de propulsores de combustión interna tanto particulares como para servicios potenciando la compra de vehículos eléctricos para poder alcanzar los 5 millones de vehículos en 2030 y ya tenía a Mariano levantando la mano así que tienes respuesta adelante muy buena pregunta totalmente de acuerdo creemos que se puede evolucionar todavía mucho más hacia modelos de fiscalidad inteligente donde de alguna manera lo tenemos que pensar desde el punto de vista conceptual todos nosotros como usuarios cuando nos movemos por una ciudad estamos haciendo uso de un espacio que no nos pertenece que pertenece a todos estamos haciendo uso de un aire que nos pertenece a todos y tenemos que hacer un uso responsable entonces en la medida que nuestras decisiones hagan uso de ese espacio ya sea porque estoy ocupándolo con un coche enorme con cinco plazas eso solamente utilizo yo una sola plaza y el 3% del tiempo o porque mi vehículo tiene un motor a combustión de hace 15 años y contamina muchísimo tiene que haber una penalización y esto es en definitiva un juego de de incentivos hay una teoría de incentivos que no voy a emplear ahora pero que es realmente muy interesante que aplica perfectamente para estas cosas o sea cuando tú realmente generas incentivos a la hora de tomar decisiones a las personas esto acelera las transformaciones tan necesarias y si de alguna manera ese mecanismo de castigos que muchas ciudades ya están implementando con mucho éxito pudiera retroalimentar ese sistema de incentivos para que luego las personas tuvieran la posibilidad de elegir de forma inteligente teniendo en cuenta sobre todo criterios de sostenibilidad no solamente precio no solamente inmediatez o disponibilidad sino también sostenibilidad esto haría que el sistema se retroalimente de otra manera se podrían crear incluso fondos que hoy no existen para poder subsidiar o invertir o potenciar esa inversión tan necesaria en carriles de bici en infraestructura de recarga eléctrica en cualquier decisión que implique hoy una solución hacia un sistema de movilidad sostenible entonces sí creo que es todo un desafío y sobre todo lo único que quizás hoy te permite como herramienta el hacer esto el hacer posible esto que hablábamos antes de medir los consumos responsables y subresponsables de todas las alternativas de movilidad de todos los millones de desplazamientos que se dan en un día en una ciudad medir todos esos kilómetros y las emisiones y cómo incentivar a que las decisiones se canalicen a alternativas de movilidad con menos emisiones la única posibilidad de hacer eso es con la tecnología no hay otra desde el momento de que tú tengas medición en tiempo real de cómo se están generando esos desplazamientos qué emisiones se están generando esos desplazamientos y cómo poder incentivar y canalizar esos incentivos que se generan por castigo a las decisiones irresponsables incentivarlos al uso de la bicicleta a ir andando a utilizar vehículos eléctricos y demás es cuando ese mecanismo inteligente va a hacer que todas las cosas funcionen mucho mejor pero bueno la tecnología es un facilitador de todo esto y es necesaria un apunte si me lo permites a esta respuesta con interrogantes que nos ha hecho el amigo Enrique que podía estar perfectamente en este lado del panel es sencillamente donde los países donde ha habido una reforma fiscal o un impulso fiscal que favorezca la movilidad eléctrica y sobre todo bajo los criterios de quien contamina paga pues han tenido un desarrollo mucho más potente de la movilidad eléctrica y yo creo que es una herramienta fundamental porque no se puede solucionar esto solo con incentivos no se puede solucionar esto con regulación se tiene que solucionar con regulación con incentivos con reforma fiscal con todo un paquete de medidas que lo que hagan es que vayamos todos en la misma dirección Así es Arturo pues muchísimas gracias creo que hemos llegado al final de este evento así que voy a aprovechar para intentar concluir o resumir con las principales ideas que veo que se han debatido que he conseguido extraer de todo lo que los ponentes nos han dicho y todo el intercambio de ideas final de entrada me quedo con una gran noticia que es que hay muchas ganas de pasar a lo eléctrico se ha entendido la necesidad se ven las cuestiones de salud se ve que es imperioso se entiende incluso también por parte de las empresas que hay un coste total de operación o de propiedad de estos vehículos que ya es positivo a pesar de la diferencia de coste inicial en la adquisición del vehículo y esto por lo tanto es de celebrar ya se ha comprendido que esto hay que hacerlo se entiende además que hay una enorme importancia con iniciar toda esta transición primero con las flotas urbanas porque son las que recorren muchos kilómetros puede ser taxis pueden ser VTCs pueden ser furgonetas de reparto el caso es que incluso desde estos sectores veo que están de acuerdo en que ellos tienen que ser los primeros en iniciar la transición y quieren impulsar y propulsar la llegada de los vehículos cero emisiones a sus flotas sin embargo hay una serie de barreras se ha destacado por parte de todos los participantes que obviamente la infraestructura de puntos de carga sigue siendo completamente insuficiente hace falta no solo una infraestructura de puntos de carga un poco privada de carga domiciliar para que el vehículo mientras está descansando el conductor por la noche pueda cargarse pero también hacen falta puntos adecuados con más potencia para cargar más rápido durante la jornada laboral durante las pequeñas pausas que pueden tener los trabajadores durante su jornada laboral y para ello se ha destacado también que hace falta una reforma a nivel de regulación el proceso de homologación de los vehículos para estas flotas etcétera también hay un proceso de reforma fiscal a tener en cuenta como acabamos de mencionar y finalmente vemos que los poderes públicos tanto ministerio como ayuntamientos que todo esto lo han entendido y que están de acuerdo en trabajar en poner en marcha los mecanismos necesarios pero también es necesario recordar que hay que acelerar todos estos esfuerzos que están en marcha hay que acelerar el despliegue de la infraestructura de puntos de carga hay que acelerar las reformas administrativas para derribar precisamente todas estas barreras que se han identificado así que yo creo que la conclusión es muy positiva todos sabemos dónde hay que ir sabemos que es urgente ahora hay que ponerse manos a la obra ¿no es cierto? muchas gracias quería insistir una vez más muchísimas gracias a todos por haber dedicado vuestro tiempo a la participación y muchas gracias a los asistentes por haber estado con nosotros durante dos largas horas para participar en este debate gracias a todos gracias